Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Nicolás, Osvaldo Núñez, Neith Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Rine Lucho, Bolao Loco2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Patsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos o hacer donaciones desde los superchats en los directos. De igual manera, si quieres apoyarme por Paypal, te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es esencial para que el canal siga adelante. Espero que disfrutes la siguiente narración. La carretera de Cormac McCarthy Al despertar en el bosque en medio del frío y la oscuridad nocturnos, había alargado la mano para tocar al niño que dormía a su lado. Noches más tenebrosas que las tinieblas y cada uno de los días más grises que el día anterior. Como el primer síntoma de un glaucoma frío empañando el mundo. Su mano subía y bajaba al compás de la apreciada respiración. Retiró la lona de plástico y se puso de pie envuelto en aquellas prendas y mantas pestilentes y buscó algún atisbo de luz en el este, pero no lo había. En el sueño, el que acababa de despertar vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de roca caliza. Como peregrinos de fábula engullidos y extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Húmeros de piedras donde el agua goteaba y cantaba, dañendo sin tregua en el silencio los minutos de la tierra y sus horas y días y años. Hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta a un ser que levantaba un chorreante boca del gur y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de araña. Balanceaba su cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver. Agazapado allí, pálido y desnudo y translúcido, sus huesos de alabastro grabados en sombra en las rocas que tenía detrás. Sus intestinos, su palpitante corazón, el cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemido grave y daba media vuelta y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. Se levantó con la primera luz gris y dejó al chico durmiendo y caminó hasta la carretera y en cunclillas, estudió la región que se extendía al sur. Árida, silenciosa, infame. Debía de ser el mes de octubre, pero no estaba seguro. Hacía años que no usaba calendario. Irían hacia el sur. Aquí era imposible sobrevivir un invierno más. Cuando hubo clareado lo suficiente, observó el valle con los prismáticos, todo palideciendo hasta sumirse en tinieblas. La suave ceniza barriendo el asfalto entre molinos dispersos. Examinó lo que podía ver. Segmentos de carretera entre los árboles muertos allá abajo, buscando algo que tuviera color, algún movimiento, algún indicio de humo estático. Bajó los prismáticos y se quitó la mascarilla de algodón que cubría su cara y se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y luego miró otra vez. Se quedó allí sentado con los gemelos en la mano, viendo cómo la cenicienta luz del día cuajaba sobre el terreno. Sólo sabía que el niño era su garantía y dijo, Si él no es la palabra de Dios, Dios nunca ha hablado. Cuando volvió, el chico seguía durmiendo. Retiró la lona de plástico, que lo cubría y la dobló y la llevó al carrito al supermercado y la metió dentro y regresó con los platos y unos copos de avena en su bolsa de plástico y una botella de plástico de sirope. Extendió en el suelo la pequeña lona que le servía de mesa y colocó las cosas y se sacó la pistola del cinturón y la dejó sobre el mantel y luego se quedó mirando cómo dormía el chico. Se había quitado la mascarilla por la noche y estaba sepultada bajo las mantas. Observó al chico y miró entre los árboles hacia la carretera. Ese lugar no era seguro. Ahora que era de día, podían verlos desde la carretera. El chico se movió. Luego abrió los ojos. Hola papá, dijo. Aquí estoy. Ya lo sé. Una hora después estaban en la carretera. Él empujaba el carrito y entre los dos cargaban las mochilas. En las mochilas habían cosas básicas, por si tenían que abandonar el carrito y echarse a correr. Asegurado el asa del carrito, había un retrovisor de motocicleta que él utilizaba para mirar la carretera a sus espaldas. Se subió un poco más la mochila y observó el campo devastado. La carretera estaba desierta. En el pequeño valle, la serpiente todavía gris de un río inmóvil y precisa. A lo largo de la orilla, unos carrizos secos. ¿Estás bien? Dijo. El chico asintió con la cabeza. Luego echaron a andar por el asfalto bajo una luz gris plomo, arrastrando los pies por la ceniza, cada cual el mundo entero para el otro. Cruzaron el río por un viejo puente de hormigón y varios kilómetros más adelante llegaron a una estación de servicio. Se quedaron observando desde la carretera. Creo que deberíamos ir a ver. Echar una ojeada. La maleza por la que evadearon se convertía en polvo a su paso. Cruzaron el arsén de asfalto quebrado y buscaron el tanque que alimentaba a los surtidores. No había tapón y el hombre se acordó en el suelo para alfatear el caño, pero el olor a gasolina era solo un rumor. Tenue. Y rancio. Se puso de pie y miró hacia el edificio. Los surtidores con sus mangueras, curiosamente, todavía en su sitio. Las ventanas intactas. La puerta del taller estaba abierta y el hombre entró. Un armario metálico para herramientas adosado a una pared. Registró los cajones, pero allí no había nada que le sirviera. Buenos manguitos de media pulgada. Un destornillador de trinquete. Miró a su alrededor. Un barril metálico lleno de basura. Entró en la oficina. Polvo y ceniza por todas partes. El chico permaneció en el umbral. Una mesa metálica, una caja registradora, viejos manuales de automóvil, hinchados y empapados. El linoleo estaba sucio y se aleaba debido a las goteras del techo. Fue hasta la mesa y se quedó allí de pie. Luego tomó el teléfono y marcó el número de la casa de su padre en tiempos pasados. El chico le observó. ¿Qué estás haciendo? Dijo. Unos 300 metros carretera abajo se detuvo y volvió la vista atrás. No lo hacemos bien. Dijo. Tenemos que volver. Sacó el carrito de la calzada y lo apoyó de costado en un sitio donde no pudiera ser visto y dejaron allí sus mochilas y regresaron a la gasolinería. En el taller sacó a rastras el barril y volcó toda la basura y seleccionó las botellas de aceite de cuarto de litro. Se sentaron en el suelo para recoger los pozos de cada una de ellas, dejando las botellas boca abajo de manera que fueran escurriéndose en un cazo hasta que tuvieron casi medio cuarto de aceite para motor. Enroscó el tapón de plástico y limpió la botella con un trapo y la sopesó. Aceite para que su candilejo iluminara los largos queprúsculos grises. Los largos amaneceres grises. —Así podrás leerme un cuento —dijo el chico. —¿Verdad, papá? —Sí. Claro —dijo el hombre. Al otro extremo del valle de la carretera atravesaba un arroyo completamente negro. Troncos de árboles calcinados y desprovistos de ramas a ambos lados. La ceniza moviéndose sobre el asfalto y las manecillas flojas de cable ciego que colgaban de los ennegrecidos postes de luz, gimiendo débilmente con el viento. Una casa incendiada en medio de un claro y más allá un tramo de pradera agreste y gris y un banco de lodo rojo donde había unas obras abandonadas. Un poco más lejos, vallas publicitarias anunciando moteles. Todo como en otros tiempos, solo que descolorido y desgastado por la intemperie. En lo alto del cerro se detuvieron pese al frío y el viento para recuperar el resuello. Miró al chico. —Estoy bien —dijo éste. El hombre le puso una mano en el hombro y señaló con la cabeza hacia el campo que se abría allá abajo. Tomó los gemelos del carrito y observó la llanura desde la carretera hasta donde las formas de una ciudad destacaban en el gris general como un dibujo al carbón en medio del páramo. Nada que ver. Ninguna columna de humo. —¿Puedo mirar? —dijo el chico. —Claro que puedes. El chico se inclinó sobre el carrito y ajustó el enfoque. —Dime qué ves —dijo el hombre. —Nada. Bajó los prismáticos. —Está lloviendo. —Sí —dijo el hombre. —Ya lo sé. Dejaron el carrito en un barranco cubierto con la lona y subieron la cuesta entre los oscuros postes de árboles todavía en pie hasta donde él había visto un saliente corrido de roca y se sentaron bajo el aleroso rocoso y vieron cómo las grises cortinas de lluvia batían el valle. Hacía mucho frío. Se acurrucaron el uno junto al otro, arropados cada cual con una manta sobre las chaquetas respectivas y al cabo de un rato dejó de llover y solo quedó el gotear en el bosque. Cuando hubo despejado, bajaron hasta el carrito y retiraron la lona y tomaron sus mantas y las cosas que necesitaban para pernoctar. Remontaron de nuevo el cerro e hicieron el campamento en la tierra seca bajo las rocas y el hombre se sentó en los brazos alrededor del chico intentando darle calor, envueltos en las mantas, viendo cómo la indescriptible oscuridad venía a amortajarlos. El contorno gris de la ciudad desapareció como un fantasma con la llegada de la noche y el hombre encendió la pequeña lámpara y la puso a resguardo del viento. Una vez que la carretera tomó al chico de la mano y subieron la loma hasta donde la carretera alcanzaba su punto más alto y pudieron recorrer con la vista la región que se oscurecía hacia el sur. De pie a merced del viento, envueltos en las mantas, buscando un indicio de fuego o lámpara. No pudieron ver nada. La lámpara que habían dejado en la lareda era poco más que una mota de luz y al cabo de un rato regresaron, todo demasiado húmedo como para encender una lumbre. Tomaron una mísera cena fría y se acostaron con la lámpara entre ambos. Él había traído el libro del chico, pero el chico estaba demasiado cansado para leer. ¿Podemos dejar la luz encendida hasta que me duerma? Dijo. Sí, claro que podemos. Estuvo mucho rato tratando de dormir. Al cabo se dio la vuelta y miró al hombre, su rostro a la luz de la pequeña lámpara rayado de negro por la lluvia como un actor dramático de la antigüedad. ¿Puedo preguntarte una cosa? Dijo. Naturalmente. ¿Nos vamos a morir? Algún día. Algún día, pero no ahora. ¿Y todavía vamos hacia el sur? Sí. Para no pasar frío. Así es. De acuerdo. ¿De acuerdo qué? Nada. Solo de acuerdo. Duérmete ya. Está bien. Voy a apagar luz, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego ya a oscuras. ¿Puedo preguntarte algo? Naturalmente. ¿Qué harías si yo me muriera? Si tú te murieras, yo también querría morirme. ¿Para poder estar conmigo? Sí. Para poder estar contigo. Vale. Se quedó escuchando el goteo del agua en el bosque. Lecho rocoso este. El frío y el silencio, las cenizas del mundo difunto trajinadas de acá para allá por los crudos y transitorios vientos en el vacío. Llevadas, esparcidas y llevadas de nuevo. Todo desencajado de su apuntalamiento. Sin soporte en el viento, sin aéreo. Sostenido por una respiración temblorosa y breve. Ojalá mi corazón fuera de piedra. Despertó antes del alba y vio despuntar el día gris. Lento y medio opaco. Se levantó mientras el chico dormía y se puso los zapatos y envuelto en la manta camino entre los árboles. Bajó a una grieta en la piedra caliza y se agachó para toser y tosió durante mucho rato. Luego, permaneció de hinojos en las cenizas. Levantó la cara al válido día. Estás ahí, susurró. Te veré por fin. Tienes cuello por el que estrangularte. Tienes corazón. Tienes alma, maldito seas, eternamente. —¡Oh, Dios! —susurró. —¡Oh, Dios! Cruzaron la ciudad a mediodía del día siguiente. Él tenía la pistola a mano sobre la lona doblada que cubría el carrito. Llevaba al chico pegado a él. Casi toda la ciudad estaba quemada. No había señales de vida. Autos en la calle con una costra de ceniza, todo cubierto de ceniza y polvo. Rastros fósiles en el fango reseco. Un cadáver en un portal tieso como el cuero, haciéndole un mohín al día. Se arrimó al chico. —Ten presente que las cosas que te metes en la cabeza están ahí para siempre —dijo. Tal vez deberías pensar en eso. —Algunas cosas las olvidas, ¿no? —Sí. Olvidas lo que quieres recordar y luego recuerdas lo que quieres olvidar. —A un kilómetro y medio de la granja de su tío, había un lago adonde su tío y él solían ir por leña en otoño. Él se sentaba en la parte de atrás del bote con la mano colgando en el agua helada mientras su tío batía los remos. Los viés del viejo en sus zapatos negros del chaval apuntándolos en los apoyos. Su sombrero de paja, su pipa de mazorca entre los dientes y un hilo de saliva colgando de la casoleta de la pipa. Se volvió para echar un vistazo a la otra orilla, acunando los remos por sus asideros, sacándose la pipa de la boca para limpiarse el mentón con el dorso de la mano. La orilla estaba flaqueada de abedules que se erguían pálidos como huesos contra un fondo de árboles de hoja perene. El borde del lago, una escollera de retorcidos tocones grises, desgastados por la intemperie, árboles abatidos por un huracán años atrás. Los árboles, propiamente dicho, habían desaparecido, cerrados para la leña hacía ya tiempo. Su tío hizo virar el bote y levantó los remos y se le dejaron llevar hacia los arenosos bajíos hasta que el espejo de Poe arañó la arena. Una perca muerta panza arriba en el agua transparente. Hojas amarillas. Dejaron sus zapatos sobre las tablas pintadas calientes y tiraron del bote hasta la playa y sacaron el ancla al extremo de su soga. Una lata de manteca de cerdo llena de cemento con un cáncamo en el centro. Caminaron por la orilla mientras su tío examinaba los tocones, chupando de su pipa. Un rollo de cuerda de abaca al hombro. Eligió un tocón y lo volcaron entre los dos utilizando las raíces para hacer una palanca, hasta dejarlo medio flotando en el agua. Los pantalones subidos hasta la rodilla y aún así se les mojaron. Ataron la cuerda a un listón en la popa del bote y cruzaron otra vez el lago, tirando del tocón detrás de ellos. Para entonces ya había anochecido. Solo el repetido va y vende los remos en sus chumarceras. El lago como un cristal oscuro y ventanas iluminadas aproximándose por la orilla, en algún sitio o una radio. Ninguno de los dos había dicho una palabra. Así era el día perfecto de su infancia. El molde para sus días futuros. Continuaron rumbo al sur durante días y semanas. Solitarios y empecinados. Una inhóspita región montañosa. Casas de aluminio. A veces veían tramos de la interestatal allá abajo entre los árboles desnudos de segunda formación. Frío y más frío cada vez. Pasado el desfiladero se detuvieron y contemplaron el gran golfo que se extendía al sur donde todo estaba quemado hasta donde les alcanzaba la vista. Renegridas formas rocosas despuntando entre los bancos de ceniza y oleadas de ceniza elevándose para alejarse sobre la tierra al día. La senda de un sol opaco moviéndose invisible más allá de las tinieblas. Badearon durante días aquel terreno cauterizado. El chico había encontrado unos lápices de colores y pintó unos colmillos en su careta y siguió caminando sin quejarse. Una de las ruedas delanteras del carrito se había torcido. ¿Qué se podía hacer? Nada. Allí donde todo estaba quemado, hasta las cenizas era imposible encender una lumbre y las noches eran más largas y oscuras y frías que las que se habían encontrado hasta ahora. Un frío como para agrietar las piedras, como para quitarte la vida. Abrazó al chico que te irritaba y contó cada frágil respiración en medio de la negrura. Despertó al oír un trueno a la distancia y se incorporó. Una luz débil en derredor, temblorosa y sin origen, refractada en la lluvia de Eugene a la deriva. Ajustó la lona para taparlos a los dos y permaneció despierto un buen rato. A la escucha. Si se mojaban, no habría fuego con el que calentarse. Si se mojaban, lo más probable era que murieran. La negrura en la que despertaba aquellas noches era ciega e impenetrable. Una negrura como para que se dolieran los oídos de escuchar. Tenía que levantarse con frecuencia. Solo el sonido del viento entre los árboles pelados y ennegrecidos. Se levantó y permaneció tambaleante en aquella helada oscuridad autista, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio mientras su cerebro se esforzaba en hacer sus cálculos vestibulares. Una antigua crónica. Buscar la vertical. Ninguna caída salvo precedida por una declinación. Dio varias zancadas grandes hacia el vacío, contándolas para el regreso. Los ojos cerrados. Los brazos remando. Vertical respecto a qué. Algo anónimo en la noche. Filón o matriz. Para lo cual él y las estrellas eran satélites comunes. Como el gran péndulo en su rotonda escribiendo a lo largo del interminable día movimientos de un universo del que se puede decir que nada sabe y sin embargo algo debe de saber. Cruzar aquella región costrosa y gris les llevó dos días. Más allá la carretera seguía la cresta de un cerro a ambos lados del cual el monte árido descendía. Está nevando. Dijo el chico. Un solitario copo grisáceo que cayera de un tamiz. Lo atrapó en la palma de su mano y lo vio expirar como la postrera hostia de la cristiandad. Siguieron penosamente adelante cubiertos con la lona. Los húmedos copos grises bailando y cayendo hasta que dar en nada. Nieve fangosa y gris en las cunetas. Un agua negra corriendo por debajo de los empapados montones de ceniza. No más juegos de paja en los cerros lejanos. Pensó que los cultos de sangre se habrían consumido unos a otros. Nadie utilizaba esta carretera. Ni policías ni maleantes. A cabo de un rato llegaron a un taller de ausquilio en carretera y se quedaron en el umbral y contemplaron las rachas de agua nieve gris que caían de las montañas. Reunieron unas cajas viejas e hicieron fuego en el suelo y él buscó unas herramientas y vació el carrito y se sentó a reparar la rueda. Extrajo el tornillo y taladro, el collar metálico con un taladro manual e improvisó un manguito nuevo de un trozo de tubería que había cortado con una sierra de arco. Luego lo atornilló todo otra vez y puso el carrito derecho y lo hizo girar. Rodaba bastante bien. El chico se quedó observándolo todo. Por la mañana se pusieron en camino. Una región desolada. Una piel de jabalí claveteada a la puerta de un granero. Raída. El rabo menudo. Dentro del granero tres cuerpos colgando de las vigas. Secos y polvorientos entre los tenos rayos de la luz sesgada. —Ahí. Podría haber algo —dijo el chico. —¿Podría haber maíz o algo así? —Vámonos —dijo el hombre. Lo que más le preocupaba eran los zapatos. Eso y comer. La comida. Siempre la maldita comida. En un viejo humadero de ladrillo terciado encontraron un jamón colgado de un gancho de carnicería en una esquina alta. Parecía sacado de una tumba. Tan reseco y mustio. Hizo unos cortes con el cuchillo. Dentro una carne salada de un rojo intenso. Sabrosa y buena. Esa noche frieron unas lonchas gruesas en la lumbre y luego pusieron a cocer las lonchas a fuego lento con una lata de alubias. Más tarde, el hombre se despertó a oscuras creyendo oír bramidos de ranas toro por la parte de las lomas. Luego, el viento cambió de dirección y solo hubo silencio. En sus sueños, su pálida novia iba hacia él desde una verde bóveda de ramas. Sus pezones como de marga y sus costillas pintadas de blanco. Llevaba un vestido de gasa y sus cabellos oscuros estaban recogidos con peinetas de marfil. Peinetas de concha. Su sonrisa. Su mirada baja. Por la mañana volvía a nevar. Cuentas de hielo gris se enristra sobre los cables de electricidad. Desconfiaba de todo eso. Decía que los sueños correctos para un hombre en peligro eran sueños de peligro y que los demás eran solo la llamada de la languidez y de la muerte. Dormía poco y dormía mal. Soñó que despertaba en un bosque florido con pájaros volando frente a él y el niño y el cielo era de un azul dolorido, pero él ya estaba aprendiendo a despertarse de esos mundos de sirena. Tumbado en la oscuridad con un leve y extraño sabor a melocotón de un huerto fantasma en la boca. Pensó que si vivía lo suficiente el mundo se perdería por fin del todo. Como el agonizante mundo que habitan los ciegos nuevos. Todo él disolviéndose lentamente de la memoria. De las fantasías diurnas en la carretera no había modo de despertar. Siguió caminando pesadamente. Lo recordaba todo de ella salvo su olor. Sentado en un teatro con ella al lado inclinada al frente escuchando la música, volutas y apliques dorados y los pliegues de telón como columnas a cada lado del escenario. Ella le tenía la mano tomada sobre el regazo y él notaba la parte superior de sus medias a través de la fina tela de su vestido de verano, congelada en este fotograma. Ahora maldice tu oscuridad y tu frío y fastídiate. Encontró dos escobas viejas e improvisó una barrederas, cató con alambre al carrito para despejar de obstáculos la carretera al paso de las ruedas y luego montó al chico en la cesta y se subió a la barra trasera como un motor en su trineo y partieron cuesta abajo, guiando el carrito con las curvas, con sus cuerpos como los corredores de Pops Lake. Era la primera vez que veía sonreír al chico en mucho tiempo. En lo alto de la colina había una curva y un ramal en la carretera, una vieja pista que se adentraba en el bosque. Abandonaron la carretera y fueron a sentarse a un banco y contemplaron el valle que se perdía a lo lejos en la niebla arenosa. Allá abajo un lago, frío y pesado y gris en la sescobillada cuenca de la campiña. —¿Qué es eso, papá? —Una presa. —¿Para qué sirve? —Así se formó el lago. Antes de que construyeran la presa, ahí abajo solo había un río. La presa utilizaba el agua que pasaba por ella para hacer girar unos ventiladores grandes llamados turbinas que generaban electricidad. —¿Para tener luz? —Sí, para tener luz. —¿Podemos bajar a ver? —Me parece que está demasiado lejos. —¿La presa seguirá ahí mucho tiempo? —Eso creo. Está hecha de hormigón. Probablemente aguantará centenares de años. Miles, tal vez. —¿Crees que podría haber peces en el lago? —No. En el lago ya no hay nada. Mucho tiempo atrás, en algún lugar cerca de aquí, había visto un halcón abatirse por la larga pared azul de la montaña y romper con la guilla de su esternón la grulla que iba en el centro exacto de un bando y llevársela al río, toda hecha, un guiñapo y arrastrando su plumaje suelto y descuidado por el quieto aire otoñal. El aire granuloso, su sabor siempre en la boca. Permanecieron bajo la lluvia como animales de corral. Luego, siguieron adelante sosteniendo la lona encima de ellos para protegerse de la llovizna. Tenían los pies mojados y fríos, y sus zapatos estaban hechos una pena. En las pendientes, viejos cultivos muertos y acachados. Los estériles árboles a lo largo de la cresta, severos y negros bajo la lluvia, y los sueños tan llenos de color, como si no te reclamaba la muerte. Al despertar en el frío amanecer, todo se volvió ceniza al instante, como ciertos frescos antiguos, sepultados durante siglos y expuestos de repente a la luz del día. El tiempo despejó y el frío, y llegaron por fin al amplio valle fluvial. Las apedazadas tierras de labranza visibles todavía, todo muerto hasta las raíces en los árboles terrenos de aluvión. Se afanaron por el asfalto. Casas altas de madera. Tejados laminados a máquina. En un campo, un granero de troncos con un anuncio en descoloridas letras de tres metros ocupando toda la vertiente del tejado. Visite Rock City, decía. Los setos a ambos lados de la carretera no eran sino hileras de zarzas negras y retorcidas. Ninguna señal de vida. Dejó al chico sosteniendo la pistola mientras él subía unos viejos escalones de piedra caliza y recorría el porche de la casa, siendo víscera y mirando por la ventana. Entró por la cocina. Basura en el suelo, periódicos atrasados. Porcelana en un chinero. Tazas colgando de sus ganchitos. Atravesó el pasillo y se detuvo en el umbral de la sala. Había un viejo órgano de fuella en el rincón. Un televisor. Muebles baratos tapizados además de un viejo chiffonier de cerezo hecho a mano. Subió la escalera y entró en los dormitorios. Todo cubierto de ceniza. Un cuarto de niño con un perro de peluche en el alféizar mirando al jardín. Registró los armarios. Deshizo las camas y tomó dos buenas mantas de lana y volvió a bajar. En la despensa había tres tarros de conserva de tomate casera. Sopló el polvo de las tapas y las examinó. Alguien antes que él no se había fiado y al final tampoco él se fió y salió de la casa con las mantas al hombro y partieron de nuevo por la carretera. A las abuelas de la ciudad llegaron a un supermercado. Varios autos viejos en un aparcamiento sembrado de desperdicios. Dejaron allí el carrito y recorrieron los sucios pasillos. En la sección de alimentación encontraron en el fondo de los cajones unas cuantas judías verdes y lo que parecían haber sido albaricoques, convertidos desde hacía tiempo en arrugadas efigies de sí mismos. El chico lo seguía. Salieron por la puerta de atrás de la tienda, en el callejón unos cuantos carritos todos muy oxidados. Volvieron a pasar por la tienda buscando otro carrito pero no había ninguno más. Junto a la puerta había dos máquinas de refrescos que alguien había volcado y abierto con una palanca. Monedas esparcidas por la ceniza del suelo. Se sentó y paseó la mano por las tripas de las máquinas y en la segunda palpó un cilindro frío de metal. Retiró lentamente la mano y vio que era una Coca-Cola. —¿Qué pasa, papá? —Una chuchería. —Para ti. —¿Qué es? —Ven, siéntate. Aflojó las correas de la mochila del chico y dejó la mochila en el suelo detrás de él y metió la uña del pulgar bajo el gancho de aluminio en la parte superior de la lata y la abrió. Acercó la nariz al discreto burbujeo que salía de la lata y luego se la pasó al chico. —Toma —dijo. El chico tomó la lata. —Tiene burbujas —dijo. —Bebe. El chico miró a su padre y luego inclinó la lata para beber. Se quedó allí sentado pensando en ello. —Está muy rico —dijo. —Así es. —Toma un poco, papá. —Quiero que te la bebas tú. —Solo un poco, ¿sí? —Tomó la lata y dio un sorbo y se la devolvió. —Bebe tú —dijo. —Quedémonos aquí sentados un rato. —Es porque nunca más volveré a beber otra, ¿verdad? —Nunca más es mucho tiempo. —De acuerdo —dijo el chico. Al atardecer al día siguiente estaban en la ciudad. Las largas curvas de los intercambiadores de la entera estatal como las ruinas de una enorme casa del terror contra el fondo tenebroso. Llevaba el revólver metido por la parte delantera del cinturón y la parca con su cremallera bajada. Por todas partes muertos movificados. La carne rajada a lo largo del hueso. Los ligamentos tirantes como alambres de tan secos como estaban. Marchitos y ojerosos como modernos habitantes de los pantanos. Las caras de sabana hervida. Las amarillentas empalizadas de sus dientes. Descalzos hasta el último de ellos como peregrinos de baja extracción pues hacía tiempo que les habían robado a todos sus zapatos. Siguieron adelante. No dejaba de vigilar a su espalda por el retrovisor. Lo único que se movía en la calle era la ceniza que el viento levantaba. Cruzaron el alto puente de hormigón sobre el río. Debajo, un amarradero. Pequeñas embarcaciones de placer semi hundidas en el agua gris. Río abajo, chimeneas altas que el ojín volvía por rosas. Al día siguiente, en un recodo varios kilómetros al sur de la ciudad y medio perdida entre los arzales muertos, llegaron a una vieja casa de madera con chimeneas y aleros y una pared de piedra. El hombre se detuvo. Luego empujó el carrito hacia el camino particular. ¿Qué sitio es este, papá? La casa donde crecí. El chico se quedó allí mirando. La mayoría de las tablas de madera habían desaparecido de las paredes inferiores para servir de leña, dejando al descubierto las tachuelas y el material azante. La mosquitera podrida del porche de atrás estaba tirada en la terraza de cemento. ¿Vamos a entrar? ¿Y por qué no? Tengo miedo. ¿No quieres ver dónde vivía yo? No. Estate tranquilo. ¿Podría haber alguien adentro? No lo creo. ¿Y si resulta que sí? Levantó la vista hacia el alero de su antigua habitación. Luego miró al chico. ¿Quieres esperar aquí? No. Siempre dices lo mismo. Lo siento. Lo sé. Pero siempre lo dices. Dejaron las mochilas en la terraza y caminaron por el porche apartando basura a puntapiés y entraron en la cocina. El chico no se soltó de su mano. Todo estaba casi como elro recordaba. Las habitaciones vacías. En el cuartito contiguo al comedor había un camastro de hierro sin colchón. Una mesa plegable metálica. En el pequeño hogar, la misma parrilla de hierro colado. De las paredes faltaban la chapa de pino y solo se veían los listones de enrazar. Permaneció allí de pie. Tocó con el pulgar los agujeros de chitenta. En la madera pintada de la repisa, allí donde cuarenta años atrás había colgado calcetines. Cuando yo era pequeño, celebrabamos la Navidad aquí. Se dio la vuelta y contempló el patio arruinado. Una maraña de lilas muertas. La forma de un seto. En las frías noches de invierno, cuando se iba la luz por una tormenta, nos sentábamos aquí. Mis hermanas y yo. Delante del fuego y hacíamos los deberes. El chico observó. Y observó figuras que lo reclamaban, pero que él no podía ver. —Papá, deberíamos irnos —dijo. —Sí —dijo el hombre. Pero se quedó sin aliento. Y quieto. Muy, muy quieto. Pasaron por el comedor donde los ladrillos refractarios del hogar eran tan amarillos como el día en que lo construyeron porque su madre no soportaba ver que se necrecieran. El suelo estaba alaveado debido a la lluvia. En el salón. Una pila de huesos de un pequeño animal desconjuntado. Posiblemente un gato. Un vasito de cristal junto a la puerta. El chico le agarró la mano. Subieron la escalera y torcieron hacia el pasillo. Pequeños conos de yeso húmedo erguidos en el suelo. Los listones del techo a la vista. Se detuvo en el umbral de su habitación. Un pequeño espacio bajo el aleró. Aquí es donde yo dormía. Mi cama estaba contra la pared. En las noches contadas por millares. Soñar los sueños de la imaginación de un niño. Mundos ricos y temibles según se presentaran, pero nunca él que iba a ser. Abrió la puerta del armario casi esperando encontrar las cosas de su infancia. La luz diurna, cruda y fría colándose por el tejado. Gris. Como su corazón. Deberíamos irnos, papá. ¿Podemos irnos? Sí. Claro que podemos. Estoy asustado. Lo sé. Perdóname. Tengo miedo. Tranquilo. No deberíamos haber venido. Tres noches más tarde, en las estribaciones de las montañas orientales, se despertó a oscuras al oír algo que se acercaba. Permaneció con las manos a los costados. El suelo estaba temblando. La cosa venía hacia ellos. ¿Papá? Dijo el chico. ¿Papá? Tranquilo. No pasa nada. ¿Qué es, papá? Cada vez que sonaba más cerca, todo temblaba. Después pasó por debajo de ellos como un tren subterráneo y se retiró hacia la noche y desapareció. El chico se abrazó a él llorando, la cabeza sepultada en su pecho. No te preocupes, tranquilo. Tengo mucho miedo. Lo sé. Tranquilo, ya pasó. ¿Qué era, papá? Era un terremoto. Ya ha pasado. Estamos a salvo, tranquilo. En aquellos primeros años, las carreteras estaban pobladas por refugiados envueltos hasta arriba en sus harapos, con mascarillas y gafas protectoras, sentados en la cuneta como aviadores fracasados. Sus carretillas repletas de desechos, tirando de carromatos o carritos de supermercado. Los ojos brillantes en sus cráneos. Ollejos de hombres sin credo tambaleándose por los pasos elevados como inmigrantes en una tierra salvaje. La fragilidad de todo por fin revelada. Viejos y preocupantes problemas desintegrados, en la nada y en la noche. El último ejemplo de una cosa pone punto final a la clase. Apaga la luz y se va. Mira a tu alrededor. Siempre. Es mucho tiempo. Pero el chico sabía lo que él sabía. Que siempre es un abrir y cerrar de ojos. A media tarde se sentó junto a una ventana gris en una casa abandonada y en la luz grisácea leyó periódicos viejos mientras el chico dormía. Noticias curiosas. Temas pintorescos. Las primulas se cierran a las ocho. Miró dormir al chico. Serás capaz. Cuando llegue el momento serás capaz. Acunclillados en la carretera comieron arroz frío y alubias frías que habían cocido días atrás. Empezando ya a fermentar. No había sitio donde hacer fuego sin que les vieran. Dormían acurrucados el uno contra el otro envueltos en las malolientes colchas en medio de la oscuridad y el frío. Él abrazando al chico. Tan flaco. Mi corazón. Dijo. Mi corazón. Pero sabía que aún siendo un buen padre era muy posible que ella llevara razón en lo que dijo. Que el chico era lo único que había entre él y la muerte. Avanzando el año. No sabía en qué mesa estaban. Le parecía que tenían comida suficiente para cruzar las montañas pero toda certeza era imposible. El paso en la divisoria de las aguas estaba a 1500 metros de altitud e iba a ser mucho frío. Él dijo que todo dependía de llegar a la costa. Pero al despertar en mitad de la noche supo que eran palabras vanas y sin el menor fundamento. Habían bastantes probabilidades de que murieran en las montañas y ahí se acabaría todo. Atravesaron las ruinas de una población turística y tomaron la carretera hacia el sur. Kilómetros de bosques quemados en las laderas y nevando antes de lo que había previsto. Ni una sola huella en el asfalto. Nada vivo en ninguna parte. Las rocas negras por el fuego como formas de osos en los taludes, descarnadamente arbolados. Desde un puente de piedra miró corretear las aguas hacia una poza y girar lentamente formando una espuma gris. Donde antaño había visto truchas nadar en la corriente. Resiguiendo sus sombras perfectas en las piedras del lecho. Siguieron adelante. El chico le pisaba los talones. Apoyado en el carrito subiendo lentamente por las curvas pronunciadas. Había incendios activos todavía arriba en las montañas y por la noche. Podían ver sus luces de naranja intenso entre el hollín que descendía. Empezaba a ser más frío pero tenían la lumbre encendida toda la noche. Y así la dejaban por la mañana cuando se ponían en camino. Había envuelto los pies de ambos en la tela de arpillera atada con cordel y por ahora la nieve era solo de unos centímetros. Pero sabía que si el espesor aumentaba tendría que abandonar el carrito. La marcha se hacía ya penosa y cada dos por tres se detenía para descansar. Afanándose hasta el borde de la carretera y una vez allí doblado, con las manos en las rodillas de espaldas al chico, en pleno ataque de tos. Después se incorporaba, los ojos lagrimeándole. En la nieve gris, una fina bruma de sangre. Acamparon pegados a una roca y él hizo un cobijo con palos y la lona. Encendió fuego y se pusieron a arrastrar una gran pila de leña menuda para toda la noche. Habían amontonado una alfombrilla de ramas secas de cicuta encima de la nieve y se sentaron envueltos en las mantas mirando la lumbre y bebiendo lo que les quedaba del cacao rescatado hacía semanas de la basura. Nevaba de nuevo. Copos blandos descendiendo a la deriva en la oscuridad. Él se quedó medio dormido con el agradable calor. La sombra del chico pasó por encima de él, con una abrazada de leña. Le miró atizar el fuego. El dragón personificado. Las chispas volaban hacia lo alto y morían en la oscuridad sin estrellas. No todas las palabras moribundas son verdad. Y esta bendición no es menos real porque la hayan despojado de su suelo. Al despertarse por la mañana de la lumbre, solo quedaban carbones. Caminó hasta la carretera, todo estaba encendido, como si el sol ausente hubiera vuelto por fin. La nieve naranja y temblorosa. Un incendio en el bosque se habría pasado por los cerros de pura yesca, llameando y titilando como una aurora boreal contra el cielo nublado. Pese al frío que hacía, permaneció un buen rato de pie. El color de todo aquello removía en él algo olvidado hacía tiempo. Haz una lista. Recite una letanía, recuerda. Hacía más frío. Nada se movía en aquellas alturas. Un fuerte olor a humo de leña flotaba sobre la carretera, empujando el carrito por la nieve. Unos cuantos kilómetros cada día. No tenía la menor idea de a qué distancia podía estar la cumbre. Comían muy frugalmente, y el hambre no los abandonaba. Se detuvo a contemplar la región. Un río allá abajo. Qué distancia habían recorrido. Soñaba que ella estaba enferma y que él la cuidaba. El sueño transmitía una apariencia de sacrificio, pero él pensaba de otra manera. No la cuido y ella murió a solas en la oscuridad. Y no hay ningún otro sueño ni otro mundo de vigilia. Y no hay ninguna otra historia que contar. En esta carretera no hay interlocutores de Dios. Se han ido y me han dejado solo. Aquí solo y se han llevado consigo al mundo. Duda. ¿En qué difiere él nunca será de lo que nunca fue? Oscuridad de la luna invisible. Las noches ahora solo un poco menos negras. De día el sol proscrito circunda la tierra cual madre afligida con una lámpara. Personas sentadas en la acera al amanecer medio inmoladas y humeando en sus prendas de vestir. Como frustrados suicidas sectarios. Otros vendrían a ayudarlos. Antes de transcurrido un año había incendios en las montañas y cánticos delirantes. Los gritos de los asesinados. De día a los muertos empalados en destacas a lo largo de la carretera. ¿Qué habían hecho? Él pensaba que en la historia del mundo tal vez incluso había más castigo que crimen. Pero ese era un magro consuelo. El aire iba enrareciéndose. Y pensó que la cima no debía de estar lejos. Tal vez mañana. Mañana pasó sin novedad. Ya no nevaba pero había medio palmo de nieve en la carretera. Y empujar el carrito por aquellas cuestas requería un gran esfuerzo. Pensó que tendrían que abandonarlo. ¿Cuántas cosas podían cargar entre los dos? Se detuvo. Y dirigió la vista hacia los áridos taludes. La ceniza caía sobre la nieve hasta dejarla prácticamente negra. A cada curva parecía que el paso estuviera allí mismo. Y entonces un atardecer se detuvo y miró todo aquello y lo reconoció. Se desabrochó el cuello de la parca. Y se bajó la capucha y agusó el oído. El viento entre las negras matas de cicuta. El aparcamiento vacío en el mirador. El chico de pie a su lado. Como él mismo había estado junto a su propio padre un invierno de hacía muchos años. ¿Qué es, papá? Dijo el chico. Un desfiladero. Ahí lo tenemos. Por la mañana, se pusieron de nuevo en marcha. Hacía mucho frío. A media tarde empezó a nevar otra vez y acamparon temprano y se metieron bajo el corrido de la lona y observaron caer la nieve sobre la lumbre. Por la mañana, había varios centímetros de nieve reciente en el suelo, pero había dejado de nevar y el silencio era tal que casi podían oír sus corazones latiendo. El chico apiló un poco de leña sobre los rescoldos y efipó el fuego y se abrió camino por el ventisquero para desenterrar el carrito. Pus contra las latas y volvió y se sentaron junto al fuego y comieron las galletas que quedaban y una lata de salchichas. En un bolsillo de su mochila había encontrado medio paquete de cacao y se lo preparó al chico. Y luego él se sirvió agua caliente en su taza y se quedó sentado soplando sobre el borde. Me prometiste que no harías eso. Dijo el chico. ¿Qué? Ya sabes, papá. Tiró el agua caliente al cazo y cogió la taza del chico y se sirvió un poco de cacao y luego le devolvió la taza. Tengo que vigilarte todo el rato. Dijo el chico. Sí, ya lo sé. Si no cumples una promesa pequeña tampoco cumplirás una grande. Es lo que tú me dijiste. Sí, te lo dije. Descuida. Estuvieron todo el día bajando por la pendiente sur de la olla, donde el ventisquero era más hondo, el carrito no avanzaba y tuvo que tirar de él con una mano mientras habría camino en la nieve. De no haber estado en las montañas habrían podido encontrar algo que sirviera de trineo. Un viejo rótulo de metal o una chapa de hojalata para techos. Las envolturas de sus pies estaban ya empapadas y les daban frío y humedad. Se apoyó en el carrito para recobrar el aliento mientras el chico guardaba. Hubo un chesquido fuerte en algún punto de la montaña. Luego otro. Es solo un árbol que cae. Dijo. No pasa nada. El chico estaba mirando los árboles muertos de la cuneta. Tranquilo. Dijo el hombre. Tardo o temprano todos los árboles del mundo se van a caer. Pero no encima de nosotros. ¿Y eso cómo lo sabes? Lo sé y punto. Sin embargo encontraron árboles atravesados en la carretera y tuvieron que descargar el carrito y pasar toda la carga por encima de los troncos y meterlo todo otra vez en el carrito al otro lado. El chico encontró juguetes de los que ya no se acordaba. Se encariñó de un camión amarillo y siguieron andando con el camión encima de la lona. Acamparon en un banco de tierra al otro lado de un arroyo helado junto a la carretera. El viento había apartado la ceniza de hielo. Y el hielo estaba negro. Y el arroyo parecía un sendero de basalto que serpenteaba por el bosque. Reunieron leña en el lado norte del talud donde no estaba tan húmedo. Derribando árboles empujones y arrastrándolos hasta el campamento. Encendieron lumbre y extendieron la lona y colgaron la ropa mojada en unos palos humeante y maloliente. Y se sentaron arrebujados en las mantas y desnudos mientras el hombre arrimaba los pies del chico a su estómago para calentárselos. Despertó quimiendo en mitad de la noche y el hombre lo abrazó. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Tuve una pesadilla. Ya lo sé. ¿Te cuento qué pasaba? Si quieres, sí. Tenía un pingüino de esos que les das cuerda y echan a andar. Y mueven las aletas. Estábamos en la casa donde vivíamos antes y el pingüino aparecía por una esquina pero nadie le había dado cuerda y yo me asustaba mucho. Tranquilo. En el sueño daba mucho más miedo. Lo sé. Hay sueños que en verdad dan mucho miedo. ¿Por qué he tenido esa pesadilla? No lo sé. Pero ya pasó. Voy a echar un poco de leña al fuego. Duerme un poco. El chico no replicó. Después dijo. La cuerda no giraba. Tardaron cuatro días más en bajar de la nieve e incluso entonces habían trechos nevados en ciertos recodos de la carretera e incluso más allá la carretera estaba negra y húmeda por la escorrentía de tierra adentro. Bordieron una profunda garganta. Y allá abajo en la oscuridad un río. Permanecieron a la escucha. Grandes riscos escarpados al otro lado del cañón con esqueléticos árboles negros aferrándose al talud. El sonido del río se perdió a lo lejos. Luego volvió. Un viento helado soplaba de la región inferior. Les llevó todo el día a alcanzar el río. Dejaron el carrito en una zona de aparcamiento y se adentraron en el bosque. Un retomo procedente del río. Era una cascada que caía de un saliente de roca y salvaba una altura de 25 metros en medio de una mortaja de bruma hasta la poza de abajo. Pudieron oler el agua y notar el frío que venía de ella. Un banco de grava húmeda. Se quedó mirando al chico. Anda, dijo el chico. No podía apartar la vista de la cascada. Se puso en cunclillas y tomó un puñado de guijarros y los olió y los dejó caer. Redondeados y lisos como canicas o tabletas de piedra con vetas y franjas. Pequeños discos negros y fragmentados de cuarzo pulimentado brillantes a causa de la bruma que se alzaba del río. El chico. Se adelantó y se puso en cunclillas y tocó el lago oscura con la mano. La cascada caía casi en el centro de la poza. Una espuma gris giraba sobre sí misma. Permanecieron uno al lado del otro hablándose a gritos debido al estruendo. ¿Está fría? Sí, helada. ¿Quieres meterte? No sé. Claro que quieres. ¿Puedo? ¡Vamos! Se bajó la cremallera de la parca y dejó caer la parca en la grava y el chico se incorporó y se desnudaron y se metieron en el agua. Pálidos como fantasmas y tiritando. El chico tan flaco que casi le hizo llorar. Él se zambulló de cabeza y emergió boqueando de frío y dio media vuelta y se quedó de pie golpeándose los brazos. ¿Me cubre a mí? Gritó el chico. ¡No! ¡Vamos! Giró de nuevo y nadó hasta la cascada y dejó que el agua le cayera encima. El chico estaba metido en la posa hasta la cintura, agarrándose los hombros y brincando. El hombre regresó. Abrazó al chico y lo hizo flotar. El chico chapoteando y muerto de frío. Bien, dijo el hombre. Lo estás haciendo muy bien. Se vistieron tiritando y luego remontaron el sendero hasta la parte superior del río. Caminaron por las rocas hasta donde el río parecía quedarse sin espacio. Y él sujetó al chico mientras aventuraban hacia el último saliente de roca. El río se deslizaba sobre el borde y caía a pico de la posa de abajo. El río entre rocas. El chico le agarró el brazo con fuerza. Está muy abajo. Dijo. Sí, bastante. ¿Te morirías si cayeras desde aquí? Te harías mucho daño. Es mucha distancia. ¡Qué miedo! Caminaron por el bosque. La luz empezaba a flaquear. Siguieron el llano bordeando la parte superior del río entre enormes árboles muertos. Un frondoso bosque sureño donde antes hubo manzanas de mayo y quimafilas. Ginseng. Las ramas muertas de los rododendros retorcidas y nudosas y negras. Se detuvo. Había algo en el suelo. Se agachó para separar el mantillo. Una pequeña colonia encogida, resecas y arrugadas. Tomó una y se la llevó a la nariz. Mordió una punta y la masticó. ¿Qué es, papá? Colmenillas. Se llaman colmenillas. ¿Y qué son las colmenillas? Un tipo de zeta. ¿Se puede comer? Sí. Toma. ¿Son buenas? Muérdela. El chico olió la zeta y dio un mordisco y se quedó masticando. Miró a su padre. Son bastante ricas. Dijo. Arrancaron las colmenillas del suelo. Unas cosas de aspecto extraño que él fue metiendo en la capucha de la parca del chico. Volvieron a la carretera y bajaron hasta donde habían dejado el carrito y acamparon junto a la poza de la cascada y lavaron las colmenillas de tierra y ceniza y las pusieron en remojo en un cazo de agua. Para cuando hubo encendido la lumbre era ya de noche. Troceó unas cuantas zetas encima de un leño y las tiró a la sartén, junto con la grasa de cerdo de una lata de alubias y lo puso todo a fuego lento sobre las brasas. El chico observó. Este es un buen sitio, papá. Dijo. Comieron las pequeñas zetas acompañadas de alubias y bebieron té y tomaron peras en la lata de postre. Arrimó el fuego a la fisura de roca donde antes lo había encendido y colgó la lona detrás de ellos para que reflejara el calor y se sentaron en el refugio mientras él le contaba cuentos al chico. Lo que recordaba de viejas historias de valor y justicia hasta que el chico se quedó dormido en las mantas y luego él echó más leña al fuego y se tumbó caliente y saciado y escuchó el retumbo de la cascada en aquel oscuro y raído bosque. Por la mañana echó a andar río abajo siguiendo el sendero que lo bordeaba. El chico llevaba razón al decir que era un buen sitio y quería comprobar si había señales de otros visitantes. No encontró nada. Se quedó mirando el río allí donde cambiaba de dirección y se precipitaba en una balsa formando remolinos. Arrojó al agua una piedra blanca que se perdió rápidamente de vista como si se le hubieran tragado. Él había estado una vez en un río así y había visto destellos de truchas nadando en una poza. Invisible en el agua color de té salvo cuando se ponían de costado para comer, reflejando el sol desde aquella oscuridad, profunda como un destello de navajas, en una cueva. No podemos quedarnos, dijo. Hace más frío cada día y la cascada es una atracción. Lo ha sido para nosotros y lo será para otros y no sabemos de qué gente se trata y no podemos oírlos llegar tampoco. No es un sitio seguro. ¿Podríamos quedarnos un día más? No es seguro. Bueno, tal vez encontraremos otro sitio en el río. Hemos de seguir avanzando. Debemos seguir hacia el sur. ¿El río no va hacia el sur? No. ¿Puedo ver el mapa? Sí. Voy a buscarlo. Antiguamente el ajado mapa de carreteras tenía las hojas pegadas entre sí con cinta aislante, pero ahora solo estaban clasificadas y numeradas a lápiz en las esquinas para poder montarlas. Revisó las mustias páginas y extendió las que correspondían a su situación. Aquí cruzaremos un puente. Parece que está a unos 12 kilómetros. Esto es el río. Va hacia el este. Seguimos la carretera por la vertiente oriental de las montañas. Las líneas negras del mapa son nuestras carreteras. Las carreteras estatales. ¿Por qué son estatales? Porque antes pertenecían a los estados. A lo que antes llamaban estados. ¿Es que ya no existen estados? No. ¿Y qué pasó? No lo sé exactamente. Es una buena pregunta. ¿Pero las carreteras siguen ahí? Sí, así es por ahora. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Tal vez bastante tiempo. No hay nada para arrancarlas de modo que por ahora no habrá problema. Pero no pasarán autos ni camiones. No. De acuerdo. ¿Estás listo? El chico asintió con la cabeza. Se restregó la nariz con la manga y se echó a la espalda la pequeña mochila y el hombre dobló las páginas del mapa y se puso de pie. Y el chico lo siguió a través de la gris empalizada de árboles hasta la carretera. Cuando el puente estuvo al alcance de la vista, había allí un camión con remolque atravesado en la calzada e incrustado en el parapeto de hierro. Llovía otra vez y se detuvieron con la lluvia tamborileando flojito en la lona, mirando desde la penumbra azul de debajo del plástico. ¿Podremos pasar por el lado? Dijo el chico. Lo dudo. Seguramente se podrá bajar por debajo. Quizá detendremos que descargar el carrito. El puente salvaba el río sobre un rápido. Oyeron el rumor al doblar la curva de la carretera. Un viento recio soplaba de la garganta y se arrebujaron en la lona tirando de las esquinas y empujaron el carrito por el puente. Se veía el río a través de la estructura de hierro. Más abajo del rápido había un puente ferroviario sobre pilares de piedra caliza. Las piedras de los pilares estaban sucias muy por encima del río debido a las crecidas y en el recodo del mismo había grandes camellones de ramas y arbustos negros y troncos de árbol que lo obstruían. El camión llevaba allí años. Los neumáticos desinflados y arrugados bajo las llantas. El morro del vehículo estaba incrustado en el parapeto. Y el remolque se había desenganchado de la chapa superior y embutido en la parte de atrás de la cabina. La trasera del remolque había patinado hasta abollar el parapeto del otro lado y ahora estaba suspendida a varios palmos sobre la garganta. Empujó el carrito bajo el remolque, pero el asidero no pasaba. Tendrían que meterlo de costado. Lo dejó cubierto con la lona y pasaron ellos dos agachados para por debajo del remolque y le dijo al chico que se quedara allí para no mojarse mientras él subía al escalón del depósito de combustible y limpiaba el agua del parabrisas y miraba dentro de la cabina. Volvió a bajar y estiró el brazo para abrir la portezuela y montó en la cabina y cerró. Miró lo que había a su alrededor. Una litera vieja como una caseta de perro detrás de los asientos. Papeles en el suelo. La guantera estaba abierta, pero dentro no había nada. Pasó entre los asientos. Había un colchón mojado en la litera y una pequeña nevera con la puerta abierta. Una mesa plegable. Revistas viejas por el suelo. Miró en los armaritos del contrachapado, pero estaban vacíos. Había cajones debajo de la litera y los abrió y miró entre los trastos. Volvió a pasar a la cabina y se sentó donde el conductor y miró río abajo por entre el lento gotear del agua del cristal. El tamborileo de la lluvia sobre el techo metálico y la lenta oscuridad apoderándose de todo. Esa noche, durmieron en el camión y por la mañana había dejado de llover y descargaron el carrito y lo fueron pasando todo por debajo del otro lado del vehículo y volvieron a cargar el carrito. Puente abajo. Como a 30 metros, más o menos, había restos renegridos de unos neumáticos que alguien había quemado. Se quedó mirando el remolque. ¿Tú qué crees que hay adentro? Dijo. No lo sé. No somos los primeros que pasamos por aquí. Seguramente no hay nada. De todos modos, no se puede entrar. El hombre aplicó el oído a un costado del remolque y golpeó la chapa con la palma de la mano. Suena vacío. Dijo. Probablemente se puede entrar por el techo. Si no, alguien habría abierto un agujero en la chapa. ¿Y con qué? Algo habrían encontrado. Se quitó la parca y la dejó encima del carrito y se subió al parachoques del camión y luego al capo y se encamaró al parabrisas para trepar al techo de la cabina. Allí, de pie, se dio la vuelta y miró al río, metal mojado bajo sus pies. Miró al chico. El chico parecía preocupado. Estiró el brazo y se agarró donde pudo a la parte frontal del remolque y se hizo lentamente a pulso. Era todo lo que podía hacer y ya tenía mucho menos peso que izar. Consiguió pasar una pierna sobre el borde y se quedó allí colgado, descansando. Luego, se dio impulso y acabó de subir y una vez arriba, se sentó. Había una claraboya como hacía la tercera parte del techo y se acercó a ella medio agachado. No estaba tapada y el interior del remolque olía a contrachapado húmedo y aquel olor acre que ya conocía. Llevaba una revista en el bolsillo de la cadera y la sacó y arrancó unas páginas e hizo una pelota con ellas. Y sacó su encendedor y prendió los papeles y arrojó la pelota a la oscuridad. Un rugido apagado. Apartó el humo con la mano y miró al interior del remolque. El pequeño fuego que ardía en el suelo parecía estar muy abajo. Tapó el resplandor con una mano y al hacerlo pudo ver casi hasta el fondo de la caja. Cuerpos humanos. Espatarrados en toda suerte de posturas. Resecos y encogidos en sus prendas podridas. La pelota de papel soltó una última y pequeña llamarada y se extinguió dejando fugazmente un tenue dibujo en la incandescencia. La forma de una flor. Una rosa fundida. Después. Después se reinó otra vez la oscuridad. Aquella noche acamparon en el bosque en una loma orientada a las amplias tierras bajas que se extendían hacia el sur. Encendió una fogata arrimada a una roca y comieron las últimas colmenillas y una lata de espinacas. Por la noche una tormenta que se había originado en las montañas fue descendiendo entre truenos y rayos y el desolado mundo gris surgía una vez y otra vez en el velado resplandor de los relámpagos. El chico se agarró a él hasta que pasó de largo. Un breve tamborileo de granizo y luego la lluvia lenta y fría. Cuando se despertó de nuevo era aún de noche pero ya no llovía. Una luz humosa allá en el valle. Se levantó y caminó por la loma. Una bruma de fuego que se extendía varios kilómetros. Se puso en conclillas y observó. Le llegó el olor de humo. Se humedeció un dedo y lo puso al viento. Cuando se levantó y dio media vuelta para volver, la lona estaba iluminada por dentro porque el chico se había despertado. Ubicada allí en la oscuridad, la forma frágil y azul parecía el emplazamiento de los últimos aventureros en los confines del mundo. Algo prácticamente inexplicable. Y lo era. Todo el día siguiente viajaron a través de la cambiante neblina de humo. En las cabañas el humo elevándose del suelo como grupos de velas peganas. Hacia el anochecer llegaron a un lugar donde el fuego había cruzado la carretera y el macadán estaba todavía caliente y un poco más allá empezó a ablandarse bajo sus pies. El alquitrán caliente succionándoles los zapatos, dejando franjas finas a medida que pisaban. Se detuvieron. Tendremos que esperar. Dijo. Volvieron sobre sus pasos y acamparon en la carretera misma. Y cuando se pusieron en marcha a la mañana siguiente, el macadán se había enfriado. Al rato encontraron unas huellas grabadas en el alquitrán. Aparecieron tal cual de repente. Él se acunclilló para examinarlas. Alguien había salido del bosque durante la noche y había continuado por la calzada derretida. —¿Quién es? —dijo el chico. —No lo sé. —¿Quién es nadie? Le dieron alcance. Caminaba despacio arrastrando ligeramente una pierna y se detenía de vez en cuando allí encurvado y vacilante antes de seguir andando. —¿Qué hacemos, papá? —No pasará nada. Vamos a seguirlo y ya se verá. —Echamos un vistazo —dijo el chico. —Eso. Echamos un vistazo. Lo siguieron durante un buen trecho, pero al paso que llevaba, les estaba haciendo perder el día y finalmente el hombre se sentó en el asfalto y ya no volvió a levantarse. El chico se colgó de la chaqueta de su padre. Nadie dijo nada. Estaba tan quemado como la comarca. Sus ropas chamuscadas y negras. Un ojo lo tenía cerrado por la quemadura y sus cabellos eran apenas una peluca arzarnosa de ceniza sobre su cráneo ennegrecido. Cuando pasaron, el hombre bajó la vista, como si hubiera hecho algún mal. Sus zapatos estaban atados con alambre y cubiertos de alquitrán. El hombre se quedó sentado en silencio, harapiento y doblado hacia adelante. El chico se volvía a cada momento. —Papá —susurró. —¿Qué le pasa a ese hombre? —Lo ha alcanzado un rayo. —¿No podemos ayudarlo? —No, no podemos. El chico seguía tirándole de la chaqueta. —Papá —basta. —¿No podemos ayudarlo? —No, no podemos. No se puede hacer nada por él. Siguieron adelante. El chico lloraba. No dejaba de mirar atrás. Cuando llegaron al pie de la colina, el hombre se detuvo y le miró y miró carretera arriba. El quemado había caído al suelo y a tanta distancia ni siquiera se veía que era. —Lo siento —dijo. —Pero no tenemos nada para darte. —No hay modo de echar una mano. —Siento lo que le ha pasado, pero nosotros no podemos arreglarlo. —¿Comprendes? El chico permaneció cabizbajo. Asintió con la cabeza. Después continuaron andando y ya no volvió a mirar atrás. De anochecida a la luz opaca y sulfurosa de los incendios. Agua estancada en las cunetas negras por la escorrienta. Las montañas envueltas como una mortaja. Por un puente de hormigón cruzaron un río donde madejas de ceniza y fango líquido se movían despacio en la corriente. Trocitos carbonizados de madera. Al final, pararon. Pararon y dieron media vuelta para acampar debajo del puente. Él había llevado su cartera encima hasta que le hizo un agujero con forma de ángulo en el pantalón. Luego, un día, se sentó en el arsén y sacó la cartera y examinó lo que llevaba dentro. Un poco de dinero, tarjetas de crédito, su permiso de conducir, una foto de su mujer. Lo fue colocando todo sobre el asfalto, como naipes de una partida. Arrojó a la espesura el pedazo de cuero negro de sudor y se quedó sentado con la fotografía en la mano. Luego la depositó también en la carretera. Se puso de pie. Y reanudaron la marcha. Por la mañana permaneció tumbado mirando los nidos de arcilla que unas golondrinas habían hecho en las esquinas debajo del puente. Miró al chico, pero el chico se había dado la vuelta y estaba mirando hacia el río. No podríamos haber hecho nada. El chico no respondió. Se va a morir. No podemos compartir lo que tenemos porque nos moriríamos también, ¿no? Sí, así es. Ya lo sé. ¿Y cuándo piensas hablarme otra vez? Estoy hablándote, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Desde el orillo opuesto de un río lo llamaban a voces. Dioses arrapastrosos encorvados en sus zarapos al otro lado de la tierra baldía. Caminando por el lecho seco de un mar mineral agrietado y roto como un plato caído. Senderos de fuego verán en los coaguladas arenas. Las siluetas impresas en la lejanía. Despertó y se quedó tumbado en la oscuridad. Los relojes se pararon a la 1.17. Un largo tijerazo de claridad y luego una serie de pequeñas secudidas. Se levantó y fue a la ventana. ¿Qué pasa? Dijo ella. Él no respondió. Entró en el cuarto de baño y pulsó el interruptor de la luz, pero yo no había corriente. Un fulgor rosado en la luna de la ventana. Hincó una rodilla y levantó la palanca para tapar la bañera y luego abrió los dos grifos a tope. Ella estaba en el umbral en camisón, agarrada a la jamba, sosteniéndose la barriga con una mano. ¿Qué es? Dijo. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Por qué te bañas? Yo no me estoy bañando. En aquellos primeros años había despertado una vez en mitad de un bosque pelado y se había quedado escuchando a las bandadas de aves migratorias que pasaban en aquella penetrante oscuridad. Sus chirridos en su ordina a varios kilómetros de altura, volando en círculo alrededor de la tierra con la insensatez de un tropel de insectos sobre el borde de un tazón. Les deseó una rápida travesía hasta que se perdieron de vista. No volvió nunca a oírlas más. Tenía una braja de cartas que encontré en el cajón de una cómoda en una casa y las cartas estaban gastadas y abusadas, y no había dos de tréboles. Pero aún así jugaban a veces a la luz de la lumbre envueltos en sus mantas. Intentaba recordar las reglas de los juegos infantiles. Old Maid. Alguna versión de Whist. Estaba seguro de que no lo hacían bien y se inventó nuevos juegos y les puso nombres inventados. Cañuela atípica o vomitó nagatuna. A veces al niño le hacía preguntas acerca del mundo para que... Él... No era ni siquiera un recuerdo. Se esforzaba mucho para responder. Ya no existía el pasado. ¿A ti qué te gustaría? Pero dejó de inventarse cosas, porque esas cosas tampoco eran verdad y decirlas le hacía sentir mal. El niño tenía sus propias fantasías. ¿Cómo serían las cosas una vez en el sur? ¿Otros niños? Él procuraba no dar rienda suelta a todo esto, pero su corazón lo traicionaba. ¿De quién serían hijos esos niños? Sin listas de cosas que ser, el día providencia de sí mismo. La hora. No hay después. El después es todo. Todas las cosas bellas y armónicas que uno conserva en su corazón tienen una procedencia común en el dolor. El hecho de nacer es la aflicción y la ceniza. Bueno. Susurró para el chico que dormía. Yo te tengo a ti. Pensó en la foto de su mujer que había dejado en la carretera y que debería de haber intentado conservar de algún modo en sus vidas, pero no sabía cómo. Se despertó tosiendo y se alejó unos pasos para no despertar al niño. Siguiendo a oscuras una pared de piedra envuelto en la manta de hinojos en las cenizas como una penitente. Tosió hasta que empezó a notar el sabor de la sangre y dijo el hombre de ella en voz alta. Pensó que tal vez lo había pronunciado en sueños. Cuando volvió, estaba despierto. Perdona. Dijo. No pasa nada. Duerme. Ojalá estuviera con mamá. Él no dijo nada. Se sentó junto al pequeño arropados en las colchas y las mantas. Al cabo de un rato dijo. ¿Te refieres a que te gustaría estar muerto? Sí. No debes decir eso. Pero lo siento y lo digo. No lo hagas. No es bueno decir esas cosas. No puedo evitarlo. Lo sé. Pero procura no hacerlo. ¿Y cómo hago eso? No lo sé. Somos supervivientes. Le dijo desde el otro lado de la lámpara. ¿Supervivientes? Dijo ella. Sí. ¿Se puede saber de qué demonios hablas? No somos supervivientes. Esto es una película de terror y nosotros somos muertos andantes. Te lo suplico. Me da igual. Me da igual si lloras. Para mí no significa nada. Por favor. ¡Basta! Te lo suplico. Haré cualquier cosa. ¿Cómo qué? Debería haberme decidido hace ya tiempo. Cuando quedaban tres balas en la pistola en lugar de dos. Fui estúpida. Ya lo hemos hablado un montón de veces. No me he convencido yo sola de esto. Me han convencido a la fuerza. Y no puedo más. Incluso había pensado no decirte nada. Probablemente hubiera sido lo mejor. Tienes dos balas. ¿Y luego qué? No puedes protegernos. Dices que darías la vida por nosotros. ¿Pero de qué sirve eso? Si no fuera por ti me lo llevaría conmigo. Sabes que lo haría. Es lo más adecuado. Estás desvariando. No. Estoy diciendo verdades. Tardo o temprano nos casarán. Y nos matarán. A mí me violarán. Y a él también. Nos van a violar y después de matarnos nos devorarán. Pero tú no quieres reconocerlo. Tú prefieres esperar a que eso pase. Pues yo no. No puedo. Se quedó allí sentada fumando un tallo en clenque de parra seca. Como si fuera una especie de extraño cigarro puro. Sosteniéndolo con cierta elegancia. La otra mano sobre sus rodillas recogidas. Ella le miró del otro lado de la pequeña llama. Antes hablábamos de la muerte. Dijo. Y ya no. ¿Sabes por qué? No. No lo sé. Porque la muerte está aquí. No hay otra cosa de qué hablar. Yo no te abandonaría. Da igual. Eso no significa nada. Puedes considerarme una pérfida zorra si así lo quieres. Me he echado un nuevo amante. Él puede darme lo que tú no. La muerte no es ningún amante. Por supuesto que sí. Por favor, no me hagas esto. Lo siento. Yo solo no voy a ser capaz. Pues no lo hagas. Yo no puedo ayudarte. Dicen que las mujeres sueñan con el peligro que acecha a sus seres queridos. Y que los hombres sueñan con el peligro que corren ellos mismos. Pero yo no sueño nada. ¿Dices que no eres capaz? Entonces no lo hagas. Así de sencillo. Porque yo ya estoy harta de mi prostituido corazón. Y lo estoy desde hace mucho tiempo. Hablas de tomar una actitud, pero no hay ninguna actitud que tomar. El corazón me lo ha arrancado la noche en que él nació. Así que ahora no pidas que me dé pena. No hay pena que valga. Es posible que lo consigas. Lo dudo. Pero quién sabe. Lo único que puedo decirte es que tú solo no sobrevivirás. Lo sé. Porque yo nunca habría llegado hasta tan lejos sin ti. Una persona que no tuviera nadie haría bien en apuñalarse. Un fantasma más o menos pasable. Insuflarle la vida. Y mimarlo con palabras de amor. Ofrecerle migas de fantasma y protegerlo con su propio cuerpo. Por lo que a mí respecta, mi única esperanza es la nada eterna y la deseo con toda mi alma. Él no dijo nada. No tienes argumentos porque no los hay. ¿Te vas a despedir de él? No. Espera al menos hasta mañana. Por favor. Tengo que irme. Ella se había puesto ya de pie. Por... Por el amor de Dios, ¿qué voy a decirle? No puedo ayudarte. ¿Y a dónde vas a ir? Si ni siquiera ves... No me hace falta. Él se puso de pie. Te lo suplico. Dijo. No. No me voy a despedir. No puedo. Ella se marchó y la frialdad de la partida fue su regalo final. Lo haría con una hojuela de obsidiana. Él mismo la había enseñado como... Más afilada que el acero. El borde de un grosor de átomo. Y ella llevaba razón. No había argumentos. Innumerables noches pasadas en vela debatiendo los pros y los contras de la autodestrucción con la seriedad de unos filosos encadenados al muro de un manicomio. Por la mañana. El chico no dijo nada de nada y cuando tuvieron el equipaje hecho y estuvieron listos para echarse a la carretera, se volvió y miró hacia donde habían acampado a la víspera y dijo. Se marchó, ¿verdad? Él solamente dijo. Sí. Siempre tan prudente. Raramente sorprendida ni por los más descabellados advenimientos. Una creación perfecta evolucionada para hacer frente a su propio fin. Se sentaron junto a la ventana y cenaron en bata a medianoche a la luz de las velas y vieron arder ciudades a lo lejos. Varias noches después ella paría en la cama de matrimonio a la luz de una lámpara de pila seca. Guantes para fregar los platos. La inverosímil apareció en una pequeña coronilla. Sucio de sangre y con pelo negro y pegajoso. El maloliente me conió. Los gritos de ella no le afectaron nada. Del otro lado de la ventana soló el frío más intenso cada vez. Incendios en el horizonte. Sostuvo en el alto el canijo cuerpo colorado tan crudo y desnudo y cortó el cordón umbilical con unas tijeras de cocina y envolvió a su hijo en una toalla. ¿Tú tenías amigos? Sí. ¿Muchos? Sí. Muchos. ¿Te acuerdas de ellos? Sí, sí me acuerdo. ¿Y qué les pasó? Murieron. ¿Todos? Sí, todos. ¿Los echas de menos? Sí. ¿A dónde vamos? Vamos hacia el sur. De acuerdo. Estuvieron todo el día en la larga carretera negra, parando por la tarde para comer frugalmente de sus magras profisiones. El chico sacó su camión de la mochila y trazó carreteras en las cenizas con un balo. El camión avanzaba despacio. El chico hacía ruidos de camión. Casi se podía decir que hacía calor y durmieron sobre las orajascas en la mochila por almohada. Algo lo despertó. Se puso de acostado y acusó el oído. Se incorporó lentamente con la pistola en la mano. Miró al chico que dormía y cuando miró otra vez hacia la carretera, el primero de ellos estaba ya al alcance de la vista. —¡Dios! —susurró. Alargó la mano y sacudió al chico sin dejar de vigilar la carretera. Venían andando trabajosamente por la ceniza balanceándose sus encapuchadas cabezas de un lado a otro, varios de ellos con máscaras antiguas. Uno llevaba un traje especial contra peligro biológico, sucios y mugrientos. Avanzó despacio con porras en la mano, trozos de tubería, tosiendo. Entonces, le pareció oír un camión diésel en la carretera detrás del grupo. —¡Rápido! —susurró. —¡Deprisa! Se metió la pistola por el cinturón y agarró al chico de la mano y arrastró el carrito entre los árboles y lo volcó donde no fuera tan fácil de ver. El chico estaba paralizado de miedo. Lo atrajo hacia él. —Tranquilo —dijo. —Tenemos que escapar. —No mires atrás, vamos. —Se acargó las dos mochilas y echaron a correr entre los quebradizos helechos. El chico estaba aterrorizado. —¡Corre! —susurró. —¡Corre! Miró hacia atrás. El camión ya estaba a la vista. Hombres de pie en la plataforma mirando al frente. El chico cayó y él lo ayudó a levantarse. —Tranquilo —dijo. —¡Vamos! Vio un espacio entre los árboles y le pareció que podía ser una zanja o un desmonte y salieron de la maleza a una vieja calzada. Placas de macadam agrietado asomado entre los montones de ceniza. Hizo que el chico se agachara y permanecieron a la escucha bajo la terraplín, recobrando el aliento. Podían oír el motor diésel allá en la carretera alimentando con sabe. —¡Dios! ¡Qué clase de combustible! Cuando se incorporó para mirar, solo pudo ver la parte superior del camión avanzando por la carretera. Hombres de pie en la caja con teleras, algunos empuñando rifles. El camión pasó de largo y volutas de humo negro penetraron en el bosque. El motor empezó a fallar y a remolonear. Finalmente, enmudeció. Volvió a agacharse y se puso la mano encima de la cabeza. —¡Dios! —dijo. Oyeron aquella cosa traquetear y petatear, hasta detenerse. Luego, solo silencio. Tenía la pistola en la mano. Ni siquiera recordaba habersela sacado del cinturón. Pudieron oír hablar a los hombres. Los oyeron abrir y levantar el capo. Permaneció sentado rodeando al chico con el brazo. —Tranquilo —dijo. —Tranquilo. Al cabo de un rato, oyeron que el camión empezaba a rodar, con ruido sordo y crujiendo como un barco. Probablemente no tenían otra manera de ponerlo en marcha salvo empujar, y en esa cuesta no podían imprimirle la velocidad suficiente para que arrancara. Unos minutos después, el motor tosió e hipó y volvió a pararse. Estiró la cabeza para mirar allí. Y estaba uno de ellos, acercándose por la maleza a unos seis metros mientras se desabrochaba el cinturón. Se quedaron los dos inmóviles. Amartilló la pistola y apuntó al hombre, y el hombre se quedó allí de pie con una mano al costado, su sucia y arrugada mascarilla pintada inflándose y desinflándose. Continúo andando. Miró hacia la carretera. No te vuelvas. Mírame a mí. Si los llamas, eres hombre muerto. El hombre avanzó, sujetándose el cinturón con una mano. Los agujeros daban fe de su progresiva demacración, y en la parte donde solía sentar la hoja de su cuchillo del cuero, parecía lacado. Bajó al desmonte y miró el arma, y luego miró al chico. Los dos engoyetados de mugre y profundamente hundidos. Como un animal metido en una caverna, mirando por los agujeros de los ojos. Llevaba una barba cortada recta a tijera por bajo, y un tatuaje en el cuello. Un pájaro hecho por alguien con una idea errónea de su apariencia. Era enjuto, nervudo, raquítico. Vestido con un amugriento mono azul y una gorra de pico negra con el logotipo de una empresa desaparecida en la parte delantera. ¿A dónde vas? Yo iba a cagar. ¿A dónde vas con el camión? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Quítate la mascarilla. Se quitó la mascarilla por encima de la cabeza y se quedó con ella en la mano. ¿En serio? No lo sé. Dijo. ¿No saben a dónde van? No. ¿Qué combustible lleva el camión? Diesel. ¿Cuántos tienen? En la plataforma hay tres bidones de 200 litros. ¿Tienes munición para esas armas? El hombre volvió la vista hacia la carretera. ¡Te dije que no miraras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos municiones! ¿De dónde las sacaron? ¡De por ahí! ¡Mientes! ¿Qué comen? ¡Lo que sé que encontramos! Lo que encuentran. ¡Sí! Miró al chico. ¡No me dispararás! Dijo. Eso es lo que tú te crees. Solo te quedan dos balas. Tal vez solo una. Y ellos van a oír el disparo. Ellos sí. Tú no. ¿Y eso? La bala corre más que el sonido. La tendrás metida en el cerebro antes de que puedas oírla. Para oírla necesitarías un lóbulo frontal. Y cosas con nombres como colículo y girus temporal. Pero de eso ya no tendrás. Se habrá convertido en puré. ¿Eres médico? No soy nada. Tenemos un hombre herido. Le convendría que le echaras una mirada. ¿Te parece que tengo cara de imbécil o qué? No sé de qué tienes cara. ¿Por qué le estás mirando? Puedo mirar lo que me pase por las narices. Te equivocas. Si vuelves a mirar a mi niño. Te disparo. El chico estaba sentado con ambas manos en lo alto de la cabeza. Y atisbando entre los antebrazos. Apuesto a que el chico está muerto de hambre. ¿Por qué no vienen los dos al camión? ¿Comen algo? No hay necesidad de ser tan duro de pelar. Ustedes no tienen nada que comer. Vámonos. ¿A dónde? ¡Vamos! Yo no voy a ninguna parte. ¿Ah, no? Claro que no. Crees que no te mataré, pero estás en un error. Pero lo que haría es llevarte un par de kilómetros por esta carretera y puedes soltarte. Es toda la ventaja que necesito. No nos encontrarás, ni siquiera sabrás qué dirección hemos tomado. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué piensas? ¿Qué te estás cagando del miedo? Sueltó el cinturón y este cayó a la calzada con todo lo que llevaba colgando. Una cantinflora, un viejo zurrón militar, una funda de cuero para un cuchillo. Cuando levantó la vista, el borajido tenía el cuchillo en la mano. Solo había dado dos pasos, pero estaba casi entre él y el niño. ¿Qué crees que vas a hacer con eso? No respondió. Era culpulento, pero muy rápido. Se abalanzó sobre el niño y rodó por el suelo y se levantó sujetándolo contra el pecho y con el cuchillo a ras de la garganta. El hombre se había echado ya al suelo y se movió a la vez que él y alzó la pistola e hizo fuego sosteniendo el arma con ambas manos y los codos en las rodillas a menos de dos metros de distancia. El hombre cayó instantáneamente hacia atrás y quedó tendido con la sangre emanando de borbotones del agujero de la frente. El chico yacía en el regazo de muertos sin la menor expresión en su rostro. Se metió la pistola por el cinturón y se echó a la mochila al hombro y levantó al chico del suelo y se lo pasó por encima de la cabeza y con el chico subido en sus hombros echó a correr por la vieja carretera. Sujetándolo de las rodillas y el chico agarrando su frente, cubierto de sangre y mudo como una piedra. Llegaron a un viejo puente de hierro por donde en tiempos la desaparecida carretera atravesaba a un casi desaparecido arroyo. Estaba empezando a toser y apenas se le quedaba resuello con el que hacerlo. Saltó de la calzada y se adentró en el bosque. Luego dio media vuelta y se quedó allí jadeando intentando escuchar. Pero no oyó nada. Cubrió tambaleándose otros 500 metros y finalmente se dejó caer de rodillas y depositó al chico en las hojas tapizadas de ceniza. Limpió su cara de sangre y lo abrazó. Tranquilo, ya pasó. Tranquilo. En el largo y frío crepúsculo con la oscuridad cerniéndose sobre ellos, los oyó una sola vez. Abrazó al chico. Tenía la tos metida en la garganta y no se le iba. El chico tan frágil y delgado, temblando como un perro bajo la chaqueta. Los pasos en las hojarascas se detuvieron. Luego continuaron. No hablaban. Ni se llamaban los unos a los otros. Más siniestros por ello todavía. Con la noche ya cerrada, el frío metálico se impuso y ahora el chico temblaba violentamente. No salió luna más allá de las tinieblas y no había a dónde ir. Tenían una única manta en la mochila y la sacó para tapar al chico y se bajó a la cremallera de la parca y lo estrechó contra su pecho. Yacieron allí largo rato, pero estaban helados y, al final, él se incorporó. Tenemos que seguir, dijo. No podemos quedarnos aquí. Miró en derredor, pero no había nada que ver. Hablaba en una negrura sin profundidad ni dimensiones. El chico, cogido de la mano mientras cruzaba en el bosque dando tumbos, la otra mano la llevaba tendida al frente. No habría visto menos con los ojos cerrados. El chico iba envuelto en la manta y él le dijo que si se le caía ya no la iban a encontrar. Quería que lo llevara en brazos, pero el hombre le dijo que no podían detenerse. Toda la noche, a trompicones por el bosque, poco antes del alba, el chico se cayó y ya no pudo levantarse. Lo arropó con su propia parca y lo envolvió en la manta y se sentó abrazado a él, meciéndose adelante y atrás. En el revólver un solo cartucho. No afrontarás la verdad. Eres incapaz. A la luz mezquina que pasaba por día, puso al chico en la orajarasca y se quedó sentado mirando al bosque. Cuando hubo un poco más de claridad, se levantó y caminó abriendo un perímetro en torno a su primitivo campamento en busca de panales, pero aparte de sus propias huellas apenas dibujadas en la ceniza, no vio nada. Volvió e incorporó al chico. Tenemos que irnos, dijo. El chico se quedó allí sentado, hecho un guiñapo, su rostro desprovisto de expresión. La suciedad seca en su pelo y la cara con churretes de lo mismo. Háblame, le dijo. Pero el chico no habló. Fueron hacia el este entre los árboles muertos todavía en pie. Pasaron frente a una vieja casa de madera y cruzaron una parcela de tierra. Una parcela destrozada que en otro tiempo quizá había sido una huerta, parándose de vez en cuando para escuchar. El sol escondido no proyectaba sombras. Se toparon inesperadamente con la carretera y, con una mano, hizo parar al chico y sacurrucaron en la cuneta como leprosos. Escucharon. Ni un soplo de viento. Silencio absoluto. Al cabo de un rato se levantó y salió a la calzada. Miró al chico. Vamos, dijo. El chico se acercó y el hombre señaló con el dedo las huellas que el camión había dejado en la ceniza al alejarse. El chico se quedó de pie envuelto en la manta mirando la carretera. No tenía manera de saber si habían conseguido poner en marcha al camión, ni tampoco cuánto tiempo estarían dispuestos a permanecer emboscados. Se bajó la mochila del hombro y se sentó y la abrió. Necesitamos comer, dijo. ¿Tienes hambre? El chico negó con la cabeza. No, claro. Sacó la botella de plástico de agua y desenroscó el tapón y se la atendió al chico. Este bebió un poco. Bajó la botella para respirar y se sentó en la carretera con las piernas cruzadas y bebió otra vez. Luego, le devolvió la botella y el hombre bebió también y enroscó el tapón y hurgó en la mochila. Comieron una lata de alubias, pasándosela el uno al otro, y el hombre arrojó la lata hacia el bosque. Luego, se pusieron de nuevo en marcha en la carretera. Los del camión habían acampado en la carretera misma. Habían encendido fuego y unos soquetes carbonizados de leña habían quedado pegados al alquitrán. Junto con huesos y cenizas. Se agachó y extendió la mano sobre el alquitrán derretido. Despedía a Calorcillo. Se incorporó y miró carretera abajo. Luego se llevó al chico hacia el bosque. Quiero que esperes aquí, dijo. No estaré lejos. Podré huirte si me llamas. Llévame contigo, dijo el chico. Parecía a punto de echarse a llorar. No. Quiero que esperes aquí. Por favor, papá. ¡Basta! Haz lo que te digo. Toma la pistola. Yo no quiero la pistola. No te he preguntado si la querías o no. ¡Tómala! Caminó por el bosque hasta el lugar donde habían dejado el carrito. Seguía allí, pero estaba saqueado. Las pocas cosas que quedaban yacían esparcidas por la hojarasca. Algunos libros y juguetes del chico. Sus zapatos viejos y algunos zarapos. Puso el carrito derecho y metió dentro de las cosas del chico y lo empujó hasta la carretera. Luego volvió atrás. Allí no había nada. Sangre seca, oscura en la hojarasca. La mochila del chico había desaparecido. De regreso encontró los huesos y la piel, toda en una pila con piedras encima. Un charco de vísceras. Empujó los huesos con la puntera del zapato. Parecía que lo hubiera enervido. Ni rastro de ropa. Anochecía de nuevo y yacía mucho frío. Dio media vuelta y fue hasta donde había dejado al chico esperando y se arrodilló y lo rodeó con sus brazos. Empujaron el carrito por el bosque hasta la carretera vieja y lo dejaron allí y se dirigieron al sur por la calzada huyendo de la oscuridad. El chico iba dando tumbos de tan cansado como estaba y el hombre lo agarró y se lo subió a los hombros y siguieron adelante. Para cuando llegaron al puente apenas había ya luz. Se bajó al chico y descendieron a tientas por el terraplén. Una vez debajo del puente sacó un mechero y lo encendió y pasó la tremula llama por encima del suelo. Arena y grave escupidas por el arroyo. Dejó la mochila en tierra y apagó el encendedor y agarró al chico por los hombros. Apenas si le veía con tanta oscuridad. Quiero que esperes aquí, dijo. Voy a buscar leña. Es preciso encender fuego. Tengo miedo. Lo sé. No me alejaré mucho y podré oírte. De modo que si te entra miedo me llamas y yo vendré enseguida. Estoy muy asustado. Cuanto antes me vaya antes volveré y así encenderemos fuego y ya no tendrás que temer por nada. No te tumbes. Si te tumbas te quedarás dormido. Y si yo llamo no me contestarás y no podré encontrarte. ¿Entendiste? El chico no respondió. Él estaba ya a punto de enfadarse cuando se dio cuenta de que el chico sacudía la cabeza en la oscuridad. Bueno. Dijo. Bueno. Subió por el terraplén y se metió en el bosque llevando ambas manos al frente. Había leña por todas partes. Ramas y tronquitos secos esparcidos por el suelo. Fue haciendo un montón con el pie y cuando le pareció suficiente se agachó y recogió las ramas y llamó al chico y el chico le contestó y le guió con su voz hasta el puente. Se sentaron a oscuras mientras él montaba ramas grandes con la navaja y partía las pequeñas a mano. Se sacó el encendedor del bolsillo y accionó la rueda con el pulgar. Era un encendedor de gasolina y la gasolina produjo una frágil llama azul y una vez prendida la leña vio crecer el fuego entre el trenzado. Apiló más leña y se inclinó para soplar en la base de la pequeña hoguera y acomodó la leña con sus manos. Dando así forma al fuego. Hizo otros dos viajes al bosque, arrastrando brosa y ramas hasta el puente y tirándolas desde allí abajo. Veía el resplandor de la lumbre desde cierta distancia pero no creyó que desde la otra carretera pudiera verse. Bajo el puente vislumbró una oscura posa de agua estancada entre las rocas. Un borde de hielo en pendiente. Tiró la última pila de leña desde el puente y su aliento se volvió blanco en el resplandor de la lumbre. Se sentó en la arena e hizo inventario de lo que había en la mochila. Los prismáticos. Una botella de cuarto de gasolina casi llena. La botella de agua. Unos alicates. Dos cucharas. Lo colocó todo en fila. Había cinco latas de pequeñas de comida. Eligió una de salchichas y otra de maíz y las abrió con el pequeño abrelatas del ejército y las colocó al borde del fuego. Se quedaron mirando como las etiquetas se enroscaban e iban chamuscándose. Cuando el maíz empezó a echar humo sacó las latas del fuego con los alicates y se pusieron a comer despacio doblado sobre las latas con sus cucharas. El chico cabeceaba de sueño. Cuando hubieron comido llevó al chico al guijarral de debajo del puente y apartó el hielo delgado de la orilla con un palo. Se pusieron de rodillas y le lavó al chico la cara y el pelo. El agua estaba tan fría que el chico lloró. Bajaron por el guijarral en busca de agua dulce y le lavó el pelo otra vez. Lo mejor que pudo pero tuvo que dejarlo porque el chico estaba quimiendo de frío. Lo secó con la manta. Arrodillado al resplandor de la luz con la sombra de la armazón inferior del puente quebrado sobre el palenque de troncos del árbol que había más allá del arrullo. —Este es mi niño —dijo. Le limpió el pelo de sesos de muerto. —Es mi trabajo. Luego lo envolvió en la manta y lo llevó junto al fuego. El chico se tambaleaba sentado. El hombre vigiló que no se venciera hacia las llamas. Hizo unos hoyos en la arena para acomodar las caderas y los hombros del chico cuando se acostara y se sentó abrazándolo mientras le alborotaba el cabello delante de la lumbre para secárselo. Todo ello como en el antiguo ungimiento. —Que así sea. Evoca las formas. Cuando no tengas nada más, inventa ceremonias e infúndeles vida. El frío lo despertó por la noche y se levantó y partió más leña para la lumbre. Las pequeñas ramas ardiendo de un naranja incandescente en las brasas. Sopló para evitar que el fuego se apagara y apiló la leña y se sentó con las piernas cruzadas apoyado en el pilar del puente. Gruesos bloques de piedra caliza colocados sin mortero. En lo alto, la carpintería de hierro teñida de marrón por la herrumbre. Los remaches, las vigas y las travesías de madera. La arena sobre la que se había sentado estaba tibia del tacto, pero la noche más allá del fuego era cortante de puro frío. Se levantó y arrastró más leña debajo del puente. Se quedó escuchando. El chico no cambió de postura. Se sentó a su lado y acarició sus pálidos cabellos enmarañados. Cáliz de oro. Bueno para el belgaro, Dios. No me digas cómo acaba la historia, por favor. Cuando dirigió la vista más allá del puente hacia lo oscuro estaba nevado. Toda la leña que tenía para quemar era pequeña y el fuego no aguantó más de una hora o tal vez un poco más. Arrastró lo que quedaba de brosa hasta debajo del puente y la partió, poniéndose de pie en las rambas y rompiendo las atrozos. Pensó que el ruido despertaría el chico, pero no fue así. La leña húmeda asiseaba en las llamas. La nieve continuaba cayendo. Por la mañana verían si había o no huellas en la carretera. Ese era el primer ser humano aparte del chico con quien había hablado en más de un año. Mi hermano a fin de cuentas. Las especulaciones del reptil con sus ojos fríos y movedizos. Los dientes grises y podridos. Masacote de carne humana. ¿Qué ha hecho con cada palabra del mundo una mentira? Cuando volvió a despertar, ya no nevaba y el granulado amanecer estaba moldeando el bosque desnudo más allá del puente. Los árboles negros contra el fondo de nieve. Estaba acurrucado con las manos entre las rodillas y se incorporó y encendió el fuego y puso una lata de remolacha sobre los rescoldos. El chico permaneció acurrucado en el suelo observándolo. Había una ligera capa de nieve por todo el bosque. Sobre las ramas y ahuecadas en las hojas, todo ello gris ya por la ceniza. Anduvieron hasta donde habían dejado el carrito y él metió dentro de la mochila y lo empujó hasta la carretera. No había huellas. Se quedaron escuchando en medio del silencio total. Luego, echaron a andar por la nieve gris a medio de arretir de la carretera. El chico a su lado con las manos metidas en los bolsillos. Caminaron penosamente durante el día, el chico en silencio. A media tarde la nieve se había derretido del todo y al anochecer ya estaba seco. No se detuvieron. ¿Cuántos kilómetros? ¿Quince? ¿Veinte? Antes jugaban al tejo en la carretera con cuatro arandelas metálicas grandes que habían encontrado en una ferretería, pero habían desaparecido con todo lo demás. Aquella noche acamparon en una quebrada e hicieron fuego junto a un pequeño risco y comieron la última lata de comida que les quedaba. Él la había guardado porque era la favorita del chico. Alubias con tocino. La vieron burbujear sobre las brasas y él recuperó la lata con los alicates. Y comieron en silencio. Enjuagó con agua la lata ya vacía y se la dio a beber al chico y eso fue todo. Debería haber tenido más cuidado, dijo. El chico guardó silencio. Tienes que hablarme. De acuerdo. Quería saber qué pinta tenían los malos. Pues ya lo sabes. Podría ocurrir otra vez. Mi deber es cuidar de ti. Dios me asignó esa tarea. Mataré a cualquiera que te ponga la mano encima. ¿Lo entiendes? Sí. Se quedó allí sentado con la manta por capucha. Al cabo de un rato levantó la vista. ¿Todavía somos los buenos? Dijo. Sí. Todavía somos los buenos. ¿Y lo seremos siempre? Sí. Siempre. De acuerdo. Al día siguiente salieron de la quebrada y tomaron de nuevo la carretera. Le había hecho una flauta al chico con un trozo de caña de la cuneta y se la sacó de la parca para dársela. El chico la tomó sin decir palabra. Al cabo de un rato se quedó un poco rezagado y minutos después el hombro oyó que tocaba. Una música morfa para la próxima era. O quizá la última música en la tierra. Surgida de las cenizas y de su devastación. El hombre se volvió y le miró. Estaba sumamente concentrado. El hombre pensó que parecía un triste y solitario niño huérfano anunciando la llegada al condado de un espectáculo ambulante. Un niño que no sabe que a su espalda los actores han sido devorados por lobos. Se sentó cruzando las piernas en la hojarasca en la cumbre de un cerro y exploró el valle con los prismáticos. La forma todavía moldeada de un río. Chimeneas de ladrillo oscuro de una fábrica. Tejados de pizarra. Una vieja arca de agua hecha de tablones sujetos en concinchos. Ni humo ni señales de vida. Bajó los gemelos y se quedó sentado mirando. ¿Qué ves? Dijo el chico. Nada. ¿Le pasó los gemelos? El chico se colgó la correa del cuello y se llevó los prismáticos a los ojos y ajustó el enfoque. Todo tan quieto en todas partes. Veo humo. Dijo. ¿Dónde? Detrás de aquellos edificios. ¿Qué edificios? El chico le pasó los prismáticos y el hombre reajustó el enfoque. Una espiral a duras penas visible. Sí. Dijo. Veo el humo. ¿Qué debemos hacer, papá? Creo que deberíamos ir a echar un vistazo. Pero tendremos cuidado. Si es una comuna, tendrán barricadas, pero tal vez solo sean refugiados. ¿Como nosotros? Sí. Como nosotros. ¿Y si resulta que son los malos? Habrá que arriesgarse. Hay que encontrar algo para comer. Dejaron el carrito en el bosque y cruzaron una vía de tren y descendieron por un empinado terraplén entre hiedra negra. Él llevaba la pistola en la mano. No te apartes de mí. Dijo. El chico obedeció. Batieron las calles como zapadores. De manzana en manzana. En el aire un ligero olor a humo de leña. Esperaron en un comercio y vigilaron la calle, pero no vieron moverse nada. Pasaron entre la basura y los escombros. Cajones tirados al suelo, papeles y cajas de cartón hinchadas. No encontraron nada. Todas las tiendas fueron desvalijadas años atrás. Casi no quedaba cristal en las ventanas. Dentro, tan oscuro que casi no se veía nada. Subieron los peldaños estriados de una escalera mecánica. El chico tomó de su mano unos cuantos trajes polvorientos colgando de un perchero. Buscaban zapatos, pero no vieron un solo par. Revolvieron entre la basura, pero allí no había nada que le sirviera. De regreso, el hombre arrancó las americanas de sus colgadores y las sacudió y se las cargó dobladas en un brazo. Vamos, dijo. Pensó que en algo no se habrían fijado, pero no era así. Apartaron desperdicios a puntapiés en los pasillos de un supermercado. Envoltorios y papeles viejos y la sempiternas ceniza. Registró los estantes en búsqueda de vitaminas. Abrió la puerta de un congelador empotrado, pero el hedor acre de los muertos irrumpió en la oscuridad y le hizo cerrar enseguida. Salieron a la calle. Él levantó la vista hacia el cielo gris. El aliento le sumeaba. El chico estaba rendido. Lo tomó de la mano. Hemos de seguir mirando, dijo. Hemos de mirar un poco más. No ofrecían mucho más las casas de las afueras del pueblo. Entraron en una por la parte de atrás y empezaron a buscar en los armarios de la cocina. Las puertas de los armarios todas abiertas. Una lata de levadura en polvo. Se la quedó mirando. En el comedor registraron los cajones de una a la cena. Entraron a la sala de estar. Trozos del empapelado de las paredes como pergaminos antiguos en el suelo. Dejó al chico sentado en la escalera con los trajes mientras él subía. Todo olía a húmedo y apodrido. En el primer dormitorio un cadáver reseco con la colcha subida hasta el cuello. Vestigios de pelo putrefacto en la almohada. Agarró la manta por la punta inferior y la retiró de la cama. Y la sacudió y se la puso doblada bajo el brazo. Miró en las cómodas y los armarios. Un vestido fino en una percha de alambre. Nada. Volvió a bajar. Estaba anocheciendo. Tomó al chico de la mano y salieron a la calle por la puerta principal. Una vez en lo alto de la colina estudió el pueblo. La noche cayendo a marchas forzadas, oscuridad y frío. Puso dos americanas sobre los hombros del chico, envolviéndolo con parca y todo. Me muero de hambre. Ya lo sé. ¿Podremos encontrar nuestras cosas? Sí. Sé dónde están. ¿Y si alguien las ve? Nadie las va a ver. Ojalá. Descuida. Vamos. ¿Qué fue eso? Yo no he oído nada. Escucha. No oigo nada. Escucharon de nuevo. Finalmente oyó ladrar a un perro en la lejanía. Se volvió y miró hacia el pueblo calado en la oscuridad. Es un perro. Dijo. ¿Un perro? Sí. ¿De dónde ha salido? No lo sé. No vamos a matarlo, ¿verdad, papá? No. No vamos a matarlo. Miró al chico, que tiritaba bajo las prendas. Se inclinó y le dio un beso en su frente mugrienta. No le haremos daño al perro. Te lo prometo. Durmieron dentro de un auto bajo un paso elevado tapado con las americanas y la manta. En medio de la oscuridad y en silencio vio lucecitas que aparecían al azar en el retículo de la noche. Las plantas superiores de los edificios estaban a oscuras. Tendrías que subir agua. Podrías ponerte al descubierto. ¿Qué comían? Solamente Dios lo sabe. Se sentaron envueltos en las americanas mirando por la ventanilla. ¿Quiénes son, papá? No lo sé. Despertó por la noche y se quedó al escucha. No conseguía recordar dónde estaba. La idea le hizo sonreír. ¿Dónde estamos? Dijo. ¿Qué pasa, papá? Nada. Estamos a salvo. Duerme. Todo va a estar bien, ¿verdad, papá? Sí. Todo estará bien. ¿Y no nos va a pasar nada malo? Desde luego que no. Porque nosotros llevamos el fuego. Así es. Porque nosotros llevamos el fuego. Por la mañana caía una lluvia fría. Las ráfagas alcanzaban el auto incluso debajo del paso elevado y se veía bailotear la lluvia en la carretera. Se quedaron sentados mirando a través del agua por el parabrisas. Cuando por fin, amainó, había transcurrido ya la mayor parte del día. Dejaron las americanas y la manda en el suelo del asiento de atrás y tomaron la carretera para ir a registrar más casas. Humo de leña en el aire húmedo. Ya no volvieron a oír ladridos. Encontraron algunos utensilios y varias prendas de ropa. Una sudadera, un plástico que podían utilizar como toldo. Él tenía la certeza de que los estaban observando, pero no vio a nadie. En una despensa hallaron parte de un saco de harina de maíz que las ratas habían visitado hacía mucho tiempo. Tamizó la avena con un trozo de mosquitera rota y reunió un puñado de excrementos secos y encendieron fuego en el porche de cemento de la casa e hicieron tortas con el maíz y las tostaron sobre un pedazo de hojalata. Luego, las fueron comiendo despacio una por una. Envolvió las que quedaron en un pedazo de papel y las metió en la mochila. El chico estaba sentado en los escalones cuando vio moverse algo en la parte de atrás de la casa de enfrente. Una cara le estaba mirando. Un niño más o menos de su edad, envuelto en un chaquetón de lana a varias tallas grande y con las mangas recogidas. Se puso de pie. Cruzó corriendo la calzada y se metió en el camino particular. Allí no había nadie. Miró hacia la casa y luego cruzó el jardín entre malezas secas y un arroyo todavía negro. —¡Vuelve! —dijo en voz alta. —No te haré daño. Estaba allí de pie llorando cuando su padre llegó a la carrera y lo agarró del brazo. —¿Qué haces? —le dijo entre dientes. —¿Qué haces? —Hay un niño, papá. ¡Un niño! —No hay ningún niño. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? —Sí que lo hay. Yo lo vi. —Te dije que no te movieras. ¿No es cierto? Ahora tenemos que marcharnos. ¡Vámonos! —Sólo quería verlo, papá. Solo quería... El hombre lo tomó por el brazo y regresaron por el jardín. El chico no paraba de llorar y no paraba de mirar atrás. —¡Vamos! —dijo el hombre. —Tenemos que irnos. —Quiero verlo, papá. —No hay nada que ver aquí. —Es que quieres morir. —¿Es eso lo que quieres? —Me da lo mismo —dijo el chico sollozando. —Ya me da lo mismo. El hombre se detuvo. Se detuvo y se puso en cumplillas y lo abrazó. —Lo siento —dijo. —No digas eso. —No debes decir esas cosas. Desandaron el camino por las calles mojadas hasta el viaducto y recogieron las americanas y la mata del auto y siguieron hasta el terraplén. Subieron por él y cruzaron la vía en dirección al bosque y tomaron el carrito y se dirigieron a la carretera principal. —¿Y si ese niño no tiene nadie que lo cuide? —le dijo. —¿Y si no tienen padre? —Allí hay gente. Estaban escondidos. —Empujó el carrito hasta la carretera y se quedó allí de pie. Pudo ver las huellas del camión en la ceniza húmeda, débiles y medio borradas, pero allí estaban. Le pareció que podía olerlos. El chico le estaba tirando de la chaqueta. —Papá —dijo. —¿Qué? —Tengo miedo por ese niño. —Lo sé. Pero no le va a pasar nada. —Deberíamos ir a buscarlo, papá. Podríamos llevarlo con nosotros. Podríamos ir a buscarlo y llevarlo también con el perro. El perro podría encontrar algo de comida y... —No puede ser. —Yo le daré al niño la mitad de mi comida. —¡Basta! —No puedes hacer eso. ¡No podemos hacer eso! Estaba llorando otra vez. —¿Qué le pasará al niño? —sollozó. —¿Qué va a pasar con él? Al atardecer se sentaron en el cruce y él extendió los pedazos del mapa sobre la calzada y los examinó. Señaló con el dedo. —Nosotros estamos aquí. —Dijo. El chico no quiso mirar. Se quedó estudiando la matriz de rutas en rojo y negro con los dedos puestos en el cruce de caminos donde le parecía que se encontraban ahora. Como si los hubiera visto a ellos dos pequeñitos y agachados allí. —Podríamos volver. —Dijo el chico en voz baja. —No está tan lejos. No es demasiado tarde. Acamparon en un coto forestal no lejos de la carretera. No les fue posible encontrar un sitio obligado donde encender fuego sin que nadie los viera y no lo encendieron. Comieron cada cual dos de aquellas tortas de maíz y durmieron juntos acurrucados en el suelo bajo las americanas y las mantas. El abrazo al niño y al cabo de un rato el niño dejó de tiritar y después finalmente se quedó dormido. El perro que él recuerda nos siguió a distancia durante dos días. Traté de engatusarlo para que viniera pero el perro no quiso. Hice un lazo con alambre para atraparlo. Había tres cartuchos en la pistola. Ninguno de sobra. El perro, una hembra, se alejó por la carretera. El chico se lo quedó mirando y luego me miró a mí y después al perro. Y se echó a llorar suplicando por la vida del animal y yo le prometí que no le haría ningún daño. Un perro flaco como una espaldera con pellejo encima. Al día siguiente se había ido. Ese es el perro que él recuerda. Pero no se acordaba de ningún niño pequeño. Se había guardado en el bolsillo un puñado de pasas envueltas en un paño y a medio día se sentaron en la hierba seca junto a la carretera y se las comieron. El chico lo miró. —No hay nadie más, ¿verdad? Dijo. —No. Nadie más. —¿Ahora nos moriremos? —No. —¿Qué vamos a hacer? —Primero vamos a beber un poco de agua. Luego seguiremos andando por la carretera. —De acuerdo. Al atardecer atravesaron un campo tratando de encontrar un sitio seguro donde encender fuego, tirando del carrito por el terreno. Una región tan poco prometedora. Mañana encontrarían algo que llevarse a la boca. La noche lo sorprendió en una carretera embarrada. Se adentraron en un campo y avanzaron despacio hacia un grupo de árboles que se veían pelados y negros en la lejanía contra el poco mundo visible que quedaba. Para cuando llegaron ya era noche cerrada. Tomó al niño de la mano y amontonó con los pies ramas y maleza y encendió el lumbre. La leña estaba húmeda pero el hombre rascó la corteza muerta con su cuchillo y puso brosa y ramitas a secar junto al fuego. Luego, extendió el plástico en el suelo y sacó del carrito las americanas y las mantas y se quitaron los zapatos húmedos y embarrados y se sentaron en silencio con las palmas de las manos envueltas hacia la lumbre. Intentó pensar en algo para decir pero no pudo. No era la primera vez que tenía esa sensación. Más allá del entumecimiento y la sorda desesperación. Como si el mundo se encogiera en torno a un núcleo no procesado de entidades desglosables. Las cosas cayendo en el olvido y con ellas sus nombres. Los colores. Los nombres de los pájaros. Alimentos. Por último los nombres de las cosas que uno creía verdaderas. Más frágiles de lo que él habría pensado. ¿Cuánto de ese mundo había desaparecido ya? El sagrado idioma desprovisto de sus referentes y por tanto de su realidad. Rebajado como algo que intenta preservar el calor. A tiempo para desaparecer para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Durmieron toda la noche de puro cansancio y por la mañana la lumbre estaba apagada y negra en el suelo. Se calzó los zapatos embarrados y fue a buscar leña. Soplando en sus manos abocinadas. Mucho frío. Podía ser noviembre. Quizá más tarde. Encendió fuego y se llegó hasta el borde del coto y contempló el campo. Los sembrados muertos. A lo lejos. Un granero. Echaron a andar por la pista de tierra y subieron una loma donde antaño había habido una casa. Había ardido tiempo atrás. La forma oxidada de una caldera en medio del agua negra del sótano. En los sembrados, chapas carbonizadas de material para techos allí donde el viento las había tirado. En el granero rescataron del suelo polvorientos de una tolda metálica, unos cuantos puñados de un grano que no supo identificar y se los comieron allí de pie con polvo y todo. Luego, cruzaron los campos en dirección a la carretera. Siguieron un muro de piedra al final de lo que quedaba de un guardo. Los árboles en sus esmeradas hileras retorcidos y negros y las ramas caídas a montones en el suelo. Se detuvo y miró más allá de los campos. Viento en el este. La blanda ceniza moviéndose en los surcos. Deteniéndose. Moviéndose de nuevo. Él ya lo había visto antes. Dibujos de sangre seca en los rastrojos y grises vísceras enroscadas allá donde los muertos habían sido destripados como animales y llevados a rastras. Sobre el muro del fondo, un friso de cabezas humanas. Todas de parecido rostro, resecas y hundidas con la sonrisa rígida y los ojos marchitos. Lucían aros de oro en sus coriáceas orejas y el viento hacía bailar sus escasos y raídos cabellos. Los dientes como en pastes en sus alveolos. Los toscos tatuajes grabados con alguna tintura de elaboración casera descoloridos y a la pauperizada luz del sol. Arañas, espadas, dianas, un dragón. Consignas rúnicas, credos mal escritos. Viejas cicatrices con motivos viejos pespunteados en sus bordes. Las cabezas no redeformadas a borrazos habían sido desolladas y los meros cráneos pintados y rubricados de parte a parte de la frente a garabatos. Y una de aquellas calaveras peladas tenía las suturas cuidadosamente entintadas como un plano para montaje. Miró al chico que estaba detrás de él. En pie junto al carrito soportando el viento. Miró la hierba seca que se movía y las hileras de árboles oscuros y retorcidos. Unos jirones de tela que el viento había estampado en el muro. La ceniza tiñéndolo todo de gris. Caminó paralelo al muro echando un último vistazo a la máscara y cruzó un portillo de escalones y salió a donde el chico le estaba esperando. Le pasó un brazo por los hombros. Bien, dijo. Vámonos. Le había dado por ver un mensaje en cada ejemplo de la historia tardía. Un mensaje y una advertencia y eso resultó ser este retablo de muertos y devorados. Al despertar por la mañana se dio la vuelta tapada con la manta y miró carretera abajo entre los árboles, por donde habían venido. Justo a tiempo de ver aparecer a los manifestaciones a la tropa. Vestidos con prendas de lo más variado. Todos ellos con bufandas rojas alrededor del cuello. Rojas o naranjas. Lo más parecido al rojo que pudieron encontrar. Apoyó una mano en la cabeza del chico. Callado. Dijo. ¿Qué ocurre, papá? Hay gente en la carretera, no levantes la cabeza. No mires. El fuego extinguido, sin humo. Nada que pudiera verse el del carrito. Se pegó al suelo y miró por encima de su antebrazo. Un ejército con zapatillas deportivas pisando fuerte. Portando trozos de tubería de tres palmos de largo envueltos en cuero. Fiadores en las muñecas. A algunos de los tubos les habían ensartado tramos de cadena provistos con un extremo de chachiporras de toda clase. Pasaron de largo con ruidoso desfile, balanceándose como juguetes de cuerda, barbudos echando un aliento humoso a través de la mascarilla. Silencio. Dijo. Silencio. La falange que los seguía portaba una especie de lanzas adornadas con cintas y burlas. La larga hoja hecha de ballesta de camión alisada a martillazos en alguna tosca fragua de tierra adentro. Un ligero temblor de tierra cuando pasaron a unos sesenta metros, pisando fuerte. Detrás de ello carros tirados por esclavos con arneses y repletos de mercancía de guerra y, más atrás, las mujeres. Como una docena. Algunas de ellas embarazadas. Y, por último, un conjunto adicionales de calamitas mal vestidos para el frío y provistos dedogales y enyuntados entre sí. Se alejaron todos. Ellos permanecieron en la escucha. —¿Se han ido, papá? —Sí, se han ido. —¿Los has visto? —Sí. —¿Eran de los malos? —Sí. —Eran de los malos. —Son muchos. —Son muchos esos malos. —Sí. Pero ya se han ido. Se pusieron de pie y se sacudieron la ropa, pendientes del silencio en la lejanía. —¿A dónde crees que van, papá? —No lo sé. Están en movimiento y eso es mala señal. —¿Y por qué eso es mala señal? —Porque sí. Tenemos que tomar el mapa y echar una ojeada. —Sacaron el carrito de entre la maleza con lo que lo habían cubierto y lo endereció. Y metió dentro de las mantas y las americanas y lo empujaron hasta la carretera y desde allí observaron la retaguardia de aquella andrajosa horda que parecía flotar en el aire y con pulso como una ilusión óptica. A media tarde empezó a nevar otra vez. Vieron cómo los copos de color gris claro descendían de la primera y taciturna oscuridad. Siguieron adelante. Una frágil capa de nieve líquida formándose en la oscura superficie de la carretera. El chico se rezagaba a cada momento y el hombre se detuvo para esperarlo. —No te separes de mí —dijo. —Andas demasiado a prisa. —Bien, iré más despacio. Continuaron. —Otra vez no me hablas. —Estoy hablando. —¿Quieres que paremos? —Yo siempre quiero parar. —Hemos de tener más cuidado. —Yo he de tener más cuidado. —Ya lo sé. —Pararemos, ¿de acuerdo? —De acuerdo. Solo hace falta encontrar un buen sitio. La nieve caía en cortinas a su alrededor. No se veía nada a ninguno de los dos lados de la carretera. Él estaba tosiendo otra vez y el chico tiritaba, los dos juntos bajo el plástico, empujando el carrito de supermercado por la nieve. Finalmente, él se detuvo. El chico temblaba ahora violentamente. —Tenemos que parar —dijo. —Hace mucho frío. —Lo sé. —¿Dónde estamos? —¿Qué en dónde estamos? —Sí. —No lo sé. —Si estuviéramos a punto de morir, ¿me lo dirías? —No sé. Pero no estamos a punto de morir. —No lo sé. Amén. Amén.